Mario, polleces. Puede o puede que no por última vez. Vale, plan. Quiero terminarlo hoy. Problema. Se supone que son difíciles, muy difíciles estas últimas estrellas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya veremos según lo que ocurra si lo termino hoy o lo dejo para un último día, pero... Idealmente me gustaría terminar esto hoy. O sea que... Punto número uno. Perdonad, está puesto así bien. A lo mejor... Alargo hoy la parte de Mario, obviamente. Oye. Tengo ciento... Oye. Tengo ciento veinte estrellas... Vale, vamos a terminar pronto con Mario. Olvidar lo que he dicho. Si no puedo entrar al... Alguien dice que si coleccionas veinte, ciento veinte estrellas... Y rezas a los espíritus de la estrella mirando para arriba... Algo bueno pasará. A lo mejor no hay que mirar al sol. Oye, yo creo que lo he bugueado. Se suponía que tenía que haber hecho ese mundo a la primera y ¿cómo vuelvo si no? ¿La he liado parda? ¿Por qué no puedo...? Lo que estaba diciendo es que a lo mejor hoy lo hago más largo y solamente hago el live stream de Mario para poder terminarlo, pero no esperaba... Este problema... Este problema... ¿Alguien sabe por qué? Hola. Por favor. Necesito... ¿Hay que mirar más al árbol? Ok. Yo digo, ya está. Ya hemos terminado. El bug, el mod se ha bugueado o algo así. Pero bueno. Ah, es que ha sido súper turbio. La primera vez... Ocurrió así sin más. Entonces no pensaba que había que mirar a un sitio específico. Había que mirar al sol como el mes 64 normal, que es lo suyo. Pero para estas puertas son de mentira, como suponemos. Pero bueno. Plan. Quiero terminar esto hoy. Solo tenemos 10 estrellas para conseguir, que es lo peor que puede pasar. Pero ya digo, a lo mejor esto se alarga un puñado. Sobre todo porque no sé hacer el triple salto. Es una cosa que yo no aprendí jamás. Ni salir del agua. Pero bueno, teníamos que hacer no sé qué plataformeo, que será empezando por aquí. Y luego entonces se supone que se desbloquean estrellas. No, salta hombre, salta. Que quería hacer las pataditas. No sé si es lo que querían que hiciera, pero supongo que sí. Aunque lo más probable es que sea el triple salto en esa plataforma y no el segundo. O sea. A ver. Tengo que llegar con un triple de tos. Vale. Supongo que querrán que haga un salto y tirarme para delante. Vamos a ver si puedo hacer... A ver si puedo hacer este nivel para empezar, ¿sabes? Y luego ya veremos las estrellas secretas. Pero a lo mejor lo que quiero decir es que a lo mejor hoy no hacemos personas tácticas y veo que no da tiempo, que es lo más probable. Ah, tercer salto, no segundo salto. Ahora estoy intentando hacer segundo salto ahí. Y tampoco tengo forma que yo sepa en la versión de PC de Tugu guardar la partida, ¿sabes? Para usar los típicos chetos. O sea. Estoy haciendo el Mario Star roada así a la bravas. Vas un poco torcionario. ¿Qué otra opción tengo? Es que yo creo que lo que quieren es que haga el segundo salto y luego el tercero. Ahí arriba, pero mi segundo salto no llega y eso es un problema. ¿Ves? Me quedaría un poquito. No, ¿verdad? Aunque ya el juego me ha pedido cosas que no esperaba. Lo que pasa es que a Mario creo que le da para adelante. Si no le doy para adelante a lo mejor hace la patada. Pero después de hacer segundo salto patada puedo hacer tercer salto o se cancelaría y tendría que volver a empezar los tres saltos. No, aunque no le dé a la palanca en ninguna parte. Como tengo impulso hacia adelante Mario quiere tirarse en plancha, lo cual eso sí que no me deja. Si no me muevo hago patada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No haberle dado a la palanca cuando inicio el segundo salto. Cuando inicio el segundo salto. El problema es que pierdo inercia. Al no haberle estado dando a la palanca al inicio del segundo salto. No es eso lo que... Pero una cosa. Pero después de eso puedo hacer tercer salto siquiera. Menos mal que está esta zona así abierta para practicar. Porque hay cosas que no me había planteado. Creo que no puedo. Creo que hago un segundo salto de otra vez. Se reinician los tres saltos, creo. Sí. No puedo hacer un tercer salto entonces. ¡Ja! Gano altura pero luego no hago tercer salto. Entonces no me sirve de nada. Voy a hacer un triple y ya está. Estaba haciendo un doble otra vez. ¡Ay por Dios! Percepción de profundidad que es. Tengo un plan. Hay que echarle la culpa a otra persona, Mario. Efectivamente. Ha llegado el momento de Mario Verde. Vamos para allá, Mario Verde. Aún no te hemos dado protagonismo. He empezado súper lejos, ¿eh? ¿Por qué no puedo saltar en ese plano inclinado? Ya me ha pasado dos veces. Le he dado a saltar y a intentar hacer pataditas. Si no puedo hacer el primer salto lo llevamos claro. A ver. Ahora sí he podido. No sé por qué. Porque he hecho lo de mantener pulsado. Y aún así solo consigo hacer una patadita. Vale. A ver. Espérate un momento. Que yo no sé. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Imagino que quieren que haga esto. Ok. Ahí hay una vida. Pero no creo que sea fácil morir aquí, ¿no? Madre mía. Este plataformeo va a ser. Lo peor que puede pasar es que caiga por lo menos a terreno con suelo, ¿no? Espero que no resiste las vidas. Muy pronto he saltado yo. Esa plataforma va mucho más para abajo. Vale. Ay, Dios. La cámara es un desastre. Oh. Sé lo que quieren que haga. Pero no estoy de acuerdo. Qué ángulo más del palo. Coge las vidas que pueda. ¡Nunca! Lo peor que puede pasar es que me deje los morros. Aparte, volver a este mundo no es difícil. Es que me da pereza. Vale, a ver. A ver si descubro cómo pijo hice esto entonces. Porras. Oye, un momento. Y digo yo. Si me van a pedir hacer un montón de saltos en paredes... Me cago en. ¿Por qué no intento subir aquí por la pared? ¿Por qué no quieres rebotar, colega? Que ya habíamos aprendido a hacer saltos en pared, se supone. Voy con un ángulo de mierda, seguramente por eso. Va a ser más fácil hacer el triple salto, pero solo por probar. Espera un momento. Había paredes que se podían poner para no poder rebotar en ellas. Lo descubrimos en el nivel de la fábrica, me parece. Había una pared que obviamente... No, en el castillo de Bowser ese. En la fortaleza del Mario World. Había una pared que obviamente en ciertas partes se podía rebotar y en otras no. Te chocabas de forma distinta. Seguramente esas paredes estén puestas para no rebotar. ¿Por qué no puedo rebotar en esto tampoco? ¿Ahora? ¡Ah! Esto da igual. Dejémoslo. Tú tiralo loco. ¡No! Ese es alto, no. ¿No es porque no podéis rebotar aquí? Sí que se puede. ¡Ay, Dios! Algo he hecho mal antes, no sé el qué. Las mecánicas de Mario son inescrutables. ¡Santa por Dios! Dejémoslo. Había aprendido a rebotar o eso creía, pero resulta que no. Fue todo casualidad. Espero que haya una especie de punto de guardado cuando lleguemos a cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué esto pinta regular solo? ¡Oh, Dios! Así ya he visto que me ha pasado. ¿Se puede entrar por la ventana? ¿Por qué ventana? ¿Esas ventanas? Pero no es entrar, es hacer plataformeo en el aire. No me sirve de nada. Tercer salto, no. Segundo salto. Joder, que no me acuerdo de las cosas. Pataditas, copón, pataditas. Perfección de profundidad, no me hagas esto. Esto ya lo hemos hecho. Esto ni siquiera es esto. Esto no cuenta casi ni como parte del mapa. No, imbécil. Joder. Perdón, malas costumbres. Cuando quería hacer el tercer salto que fuera más para adelante, le daba inmediatamente al botón de... Y no, 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 definitivamente no tengo que darle. Oye, tío. Mis pataditas. ¿Qué está pasando ahora? Le doy a la P muy pronto para intentar preparar lo de las pataditas, lo de hacer lo de esto. Y entonces estoy deslizándome pronto. Que a lo mejor no me falta hacer las pataditas, pero por si acaso. Antes funcionó. No, así que... Joder. ¿Cómo me anticipo? No tengo que tener tampoco tanta... ¡Ansia viva! No lo puedo creer. Oye, eso de ahí... Hay una caja. Vale. No, Mario, no. Tu padre. Que le den por saco. Se tiene que poder hacer así. Lo voy a hacer así. No me salen las pataditas. Y así practico esto. Y eso ha sido un mal ángulo. Pero hay que recuperar... Joder. Un poco la práctica con los saltos en pared, aparentemente. Así que... ¡Ah, porras! Esta pared, como está tan cerca, es complicado. Hay que darle muy rápido. Jamás te lo perdonaré, Maruela Carmena. ¡Porras! Uno de estos días. Oye, ¿y puedo hacer el salto después de un salto largo? Porque arriba me piden hacer un salto largo, claramente. Pero antes parecía como que no podía. Sí, sí que puedo. Cuesta, pero puedo. Salta, tío. Salta, hombre. Es que tengo que darle hacia la pared y, ¿eh? Como hay que darle tan rápido. Estoy atrapado en el principio. Y por eso hay que usar puntos de guardado. Y esto no son las estrellas. Las estrellas también se supone que están muy escondidas, que son muy chungas. Así que... Lo llevamos bien. ¿Y si no le doy a nada? Perdonad un momento. Experimento. ¡Oh! 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 No. Se puede hacer sin tocarle a la palanca, pero cuesta más. Tengo que hacerlo más tarde. Si no le toco nada al stick... Porque pensaba que hasta ahora la mejor forma que me salía es si mantengo el stick en la dirección de la pared. No al contrario, que es lo que suele pasar en otros juegos. Pero si dejo el stick neutro, también lo consigo. Porque es que cambiar la dirección ahí es muy poco tiempo que tienes para cambiar la dirección del stick. Lo que pasa es que yo creo que tengo que darle a después de cómo le estoy dando. Y de esta forma parece que si me acostumbro a hacerlo así... Pero creo que lo estaba dando muy pronto. Creo que eso me pasa cada vez que vuelvo a poner el juego este. Le doy al salto demasiado pronto, irónicamente. Entonces ya cada uno me lo registra. A mí pensaba que le había dado bien. Ni cerca. La esquinita esa está más mal puesta. Me choco y me para la inercia. Muy pronto. Ahí me he dado cuenta que le he dado yo pronto. Bueno, así tampoco le puedes dar muy, muy tarde. Adiós. ¡Ah, venga! Uf. Cómo cuesta. Es muy exigente este juego, ¿eh? No hay que darle en el momento exacto y en ningún otro momento. En otros Marios es mucho más fácil hacer esas cosas. Te deja como media hora sin exagerar. Darle al botón. ¡Ah, por amor de Dios, tío! Si antes he saltado tres veces seguidas, ahora no puedo hacer ni una. Definitivamente es más fácil si mantengo el stick en la dirección de la pared. Salto largo voy a tener que descartarlo. No lo consigo. Pero hay que hacer un salto largo ahí en la parte que me he quedado. Más adelante. ¡Mario, ¿quieres rebotar alguna vez en la pared? ¡Por Dios! Qué tío más pesado. Vamos a hacer lo normal. No le sale de los huevos. Estúpido Mario Verde. ¿Os he dicho alguna vez que odio las plataformas? ¿Y que nadie debería jugarlos? Solo un invento del demonio. Oye, ¿dónde está el segundo salto? Específicamente Mario. No, he vuelto a hacer lo de siempre. Por Dios. Joder. ¿Por qué he recuperado esa costumbre si no lo llevo haciendo en todo el Mario Star Road? Por tener que preparar las pataditas. Ahora soy consciente de la existencia del botón B. ¡Ah, Mario, por Dios! Vale. Vale. Definitivamente tengo que darle a la dirección. ¿Para qué coño queréis que coja esa vida exactamente? Aparte de para que pase eso. El hueco es demasiado pequeño. Le dan por saco a la vida. También a lo mejor no hace falta hacer un salto largo, pero da igual. ¡No! Lo peor va a ser. Me he quedado en este obstáculo, ¿verdad? Sí, en este obstáculo. Después parece que hay una rampa. Necesito mirar el mapa porque la parte de después me va a sorprender, tal vez. A ver. ¡Ah! ¡Ja! Es extraño porque parece que a lo mejor podría subir ahí arriba o podría continuar para adelante. ¿Y todo esto que hay aquí? O bien, puedo subir ahí arriba y llegar ahí arriba, o bien, tengo que llegar a esa plataforma de ahí, saltar a esa pared, subir por ahí arriba, y luego interrogación. No sé qué más hay por ahí. Pero bueno, ya veremos. Esta planificación no me sale de nada, si no me acuerdo de hacer bien el tercer puñetero salto. Mira hacia adelante. Gracias. Uf, me sirve. Eso no me sirve, sin embargo. Menos mal que el agua... Por un lado es un fastidio que pongan agua para volver a subir, pero por otro lado te cura la vida. Y me va a hacer falta. Pregunto si no habrá otra forma de subir. Estas dos paredes están demasiado lejos una de la otra, ¿no? Pero ahí arriba hay paredes en las que, de nuevo, hacer saltos en pared y esas cosas. Ah, y ahí hay una tubería. Lo cual me llevará a esa otra tubería, pero... Dios, pero parece como que esas plataformas están muy cerca de esta. Me pregunto si no habrá alguna forma de subir a la pared y saltarme un cacho. Pero cuanto más me pueda saltar de esto, mejor. Si es que fuera posible. Que imagino que no. Ahora ha saltado en la pared por accidente. ¿En serio? No quiere. ¿Qué hago otra vez? Triple salto, triple salto, triple salto, triple salto. ¿Espero? Y cuando digo espero, digo... Ojalá... Esto sea el desafío más difícil y realmente las estrellas que hay después sean más fáciles. Pero no tengo la mayor confianza. Tengo que hacer pataditas, obviamente. No puedo hacer... Podría intentar simplemente correr, pero apuesto lo que sea que eso es demasiado inclinado. Corre. Tendría que dejarme de gilipolleces alguna vez. Por probar. Ok. A ver, esto da más miedo que otra cosa. Pero en realidad el salto este es fácil. Esto es el problema. Es tan cerca la pared. Cuesta hacer eso. No corras. Triple salto. ¿Por qué no se me ocurre intentar las cosas fáciles antes de intentar las difíciles? Solamente había que correr. Una vez sabido eso... La cosa mejora. Bien. Eso es yo saltando. Nada nuevo, vamos. Vamos. Ok. Intento número 53. No lo pienses. Actúa. Ok, ok, ok. ¿Qué pone aquí? Lee el cartel Mario y cuidado. Ah. Vale. Ah. Estoy tan cerca de esa tubería. Pero también el plataformeo que parece que hay que hacer para llegar hasta ahí no debería ser muy largo, ¿no? Pero es que estoy tan cerca que por qué no intentar llegar de una. Es que... Oh, Dios. Va a haber una trampa. Va a haber una pared invisible. Aquí hay una pared invisible. Seguro que hay una pared invisible. Pero es que de un salto largo llego hasta ahí. ¿Qué pasa? Experimento. ¿Me podré subir aquí? La respuesta es tal vez... Ah, porras. Que es lo peor que puede pasar. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Pero necesitaba... Necesitaba saberlo de verdad. Ah, ahora no llego ni aquí. Estaba claro. Si parece que va a haber algo demasiado fácil, es posible que sea demasiado fácil. Y lo hayan cerrado el hueco. Si es algo demasiado bonito para ser verdad... Ah, Dios. Si ni siquiera había que hacer mucho plataforma. Me tenía que tirar por una pista deslizante. Caer en una plataforma y hacer un par de saltos laterales que eran fáciles. Esa parte no es difícil. Pero... Intentar saltarse cosas es bueno. Nunca jamás nos ha dado mal resultado. Como ahora. ¿Dónde está mi triple salto, Mario? ¿Verde? Anda, la porra. Vuelto a atrapar... Está atrapado en el principio. Ahora se me ha olvidado cómo hacer... Nada. Si es que esto no es nada. Esto no cuenta. Porque intento a lo mejor apurar demasiado. Te has levantado con ganas de pelea. ¿Dónde está mi triple salto, Mario? Por favor. Ahí te he visto hábil, eventualmente. Énfasis en eventualmente. Sabía que estaba muy a la derecha. Vale. Dios, esta parte va a ser la más turbia. Muy, muy, muy atrás. Pero extremadamente. Ahora he decidido no apurar por algún motivo. Lo mismo. Hay que apurar los saltos aún así. Aunque a veces me pase de rosca. Y sobre todo... Coger bien el ángulo. Pero como la cámara es así y no te deja exactamente en un ángulo... Recto para hacer las cosas... No es lo más sencillo del mundo. ¡Por Dios! Distancia. No tendría que estar repitiendo esta parte tantas puñeteras veces. Esto, como ya digo, no es nada. Pero es que ahora no le sale de los huevos tener inercia. ¿Dónde está mi salto, Mario? ¿Dónde está mi salto? ¿Dónde está mi salto? No me lo puedo de creer. Vale. ¡Santo Dios! Me falta un pelín a veces. Ahora estoy yéndome muy hacia el lado contrario. Vale. Cuidado, casi prefiero agarrarme ahí. Vale, a ver. Ahí. En el borde. Ok. Sigamos la flecha aún en contra de mi voluntad. Espérate un momento porque esto no está recto. Me quieren engañar. Y me pregunto si no podré llegar hasta esa plataforma directamente. Pero de nuevo no lo voy a intentar. Me lo temía. La cuesta está inclinada. Hacia el lado que no es. Así que... ¡Mario! ¡El salto! Así que voy a fallar en todos los sitios posibles de fallar. Y a lo mejor aprendemos de la experiencia. A lo mejor no. Oye, ¿y por qué hay un Goomba y una plataforma tan elevada? ¡Mándalo! Mi segundo rebote. Está haciendo muy bien eso últimamente. Y esa yo creo que es la parte realmente más complicada. Aunque ya veremos... ...la cuesta misteriosa. ¿Cómo hago para ir en la dirección correcta? Cuidadín. Lo mejor es no pensarlo demasiado. Lo mejor es rebotar. A ser posible. ¡Oh! ¡Se puede! No estaba seguro. Ahora he perdido el toque para esta zona. Y eso es malo. ¡No! ¿Dónde está mi segundo rebote? ¡Por Dios! Ahora sí que tengo que curarme. Tan cerca pero tan lejos. Estoy suponiendo que la zona del final no parece muy difícil. Porque, a ver... Llegamos hasta esa parte de ahí, entramos en la tubería, salimos en la tubería por ahí, hay que hacer unos cuantos saltos. Vale que estamos en el vacío en plataformas pequeñas, pero eso no es nada que realmente no hayamos hecho. A lo mejor esas cuestas inclinadas ocurre lo típico de que te echan. O sea, que son inclinadas e inclinadas, pero... La última parte técnicamente parece más fácil, suponiendo que no haya nada más arriba, claro. Porque no hay que rebotar, es que no... Supongo que no hay que rebotar. Muy mal el salto, por Dios. Lo he visto a kilómetros, que me he ido además de lado. Mario, es que... No sé por qué odias cambiar así de dirección. ¡Rápido! ¿Y a dónde estás mirando ahí? A ver, por favor. Gracias por los bezos dólares del Prime. Corre. Vale. Puñetero. Ángulo del demonio. ¡No! Ahora ya no puedo hacer el segundo salto nunca. Me habían salido demasiadas veces seguidas. Tenía que pagar un tributo en sangre para que volviera a salir. Frena, Mario. Hoy no queremos mantequilla en los zapatos. ¡Ahora no puedo hacer ese salto! No me sale. Lo había hecho tantas veces así tan rápido que me... Pensaba que él lo tenía dominado. Casi. Llevo poca inercia, lo estaba viendo. No me lo puedo yo de creer. Ah, ya que estamos aquí, experimento tonto. ¡Casi! Ve que como se llega a más distancia más rápido haciendo eso, a veces para los rebotes puede darte un poco más de altura más rápido. Ya que el apex de la curva lo tienes más hacia adelante. Pero no, no funciona. Está puesto ahí justico. Nada más que para ahorrar un segundo en esto que tiene que hacer 27 millones de veces y por lo tanto no estoy ahorrando nada de tiempo de todas formas. Pero bueno, había que intentarlo. Ya que es muy probable que esta no sea la última vez que tengamos que hacer estos tres saltitos. Frena, Mario. Frena, frena. El primer salto tiene que ser en el sitio. Gracias. Y el segundo si puede ser para adelante en lugar de para el lado. Problema. No habrán escondido algún secreto aquí para atajar o algo así, ¿eh? Estaría chulo. Bueno, pues parecería como que sí que podría llegar, pero no llega. Me reservo el derecho de usar a pepino si veo que hace falta, pero... No debería hacer falta. Lo tenemos... Ahora he intentado echar para atrás antes de darle al salto. Todo eso es un fallo mío. Lo tenemos dominado. Mario, por Dios. No pienses, solamente... ¡Los bordes! ¿Quién ha engrasado todas las esquinas de las plataformas? ¿Dónde está mi salto ahí? Poco instinto de supervivencia, Mario. No sé cómo has sobrevivido a tantas aventuras. Te encanta no quedarte en la plataforma, ¿eh? Ya digo, este juego con un poco de coyote time sería cien veces más fácil. Pero cien. Ah, ah, Dios, entré en pánico, pero el pánico ha funcionado. ¿Cómo? Hostias. Espera un momento. ¿Y si no me deslizo? ¿A qué coño me voy a deslizar? Si el deslizamiento me fastidia. No, ¿qué? Mario, mira para adelante en lugar de medio para el lado. Que casi no llegamos. Ok. Buen sitio para practicar. Tu puñetera calavera también está ligeramente torcido. Es lo malo de que esta pared no sea recta, sea curvácea. Pensaba que, digo... Tendría que haber empezado el salto desde el otro lado, pero no pasa nada. Porque si hago el impulso llego. No, no llego. Bueno, he puesto una pared recta, como la gente normal. Tiene que estar todo ligeramente inclinado, lo cual la lía parda. Buen salto. ¿Sabes cuál es el problema? Que voy a tener que perder vida si vuelvo a hacer esta parte igual. Pero bueno, no pasa nada. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Y no llame la atención de que me ha vuelto a salir eso bien. Para no confiarme. Vale. Estamos perfectamente sanos y salvos. Pero si me caigo al barranco ahora mismo es malo. ¿Cómo hago eso? Porque está torcido. ¿No me va a volver a ocurrir lo mismo? Oye, por cierto, cada vez que me muero en este nivel me sacan al mapa del mundo. Te dije que cogieras vidas. Las vidas son independientes. Me vuelven a sacar al mismo punto. Si me muero voy a volver al mismo punto. Por vidas no querrás decir vida. Monedas. Porque las vidas literalmente en este mapa dan igual. Ya que voy a volver a respawner en el mismo sitio si me muero. A ver árbol, llévame. Me tendría que haber dicho eso que rece al árbol en lugar de al... A las estrellas. De todas formas esto está controladísimo. ¿Veis? Mira que buen triple salto. Ya empezamos otra vez. Vuelta a las andadas. Vale, no lo intentes así que es más difícil. Haz lo normal. Voy muy de lado. Vale. ¿Se puede cambiar la dirección ligeramente en medio del salto? No me había dado cuenta. A ver. No lo celebre. Simplemente sigue para adelante. Aquí lo malo es que como no uso el salto tengo que perder dos puntos de vida. Que eso es un pequeño problema. Pero bueno. Sobre todo... Pero hay monedas aquí adelante. No importa. Vale, espérate. ¿Me están engañando? No querrán que haga el salto. No, por aquí no. Porque hay una... Una plataforma. Es simplemente cambiar la dirección cuando esté... Haciendo esto. Para llegar. Para intentar contrarrestar el giro. Vale, entendido. La cámara se pone súper cerca porque hay paredes en los dos lados. Mamones. Vale. Y ahora llegamos hasta aquí. ¿Tú qué eres? Una vida, pero de nuevo no importa. Hostia, el problema es que aquí caigo al barranco directamente. Oye, ¿y estas plataformas no están muy altas? Demasiado. ¿Quieren que salte desde aquí? No tengo espacio. ¿Cómo? No, Mario. Vuelve, vuelve. ¿Triple salto? Triple salto, vale. Vale, casi nunca cuento. No, las nubes esas son claramente no son sólidas. Vamos, ni lo voy a intentar. Es una muerte segura. Esos están de adorno. Ok, vale. El problema aquí es que las dos plataformas están sincronizadas. Los tengo que calcular cuando esta plataforma esté lo más alto para iniciar mi tercer salto. Y ya sabemos lo bien que se me dan los triples. ¡Hijo de perrilla! Vale, problema. ¡Vuelta para acá! ¡Uf! Lo peor de esa parte es eso. ¿Cómo puedo ralentizar más el salto? A lo mejor no me hace falta hacer un salto. Triple, a lo mejor un salto lateral también valdría. Pero el triple salto yo creo que se mantiene más tiempo en el aire. ¿No sería mejor hacerlo? Árbol, árbol. No sé qué hacer todavía muy bien en esa parte. Ya veremos, supongo. Ah, porras. Mario, por Dios. Hoy está claro que no va a haber persona. A ver si consigo simplemente superar esto. ¿Dónde está mi triple salto? Me lo han robado. Si tuviera puntos de control, al fin y al cabo, a base de prueba y error, podría descubrir cada parte mucho más rápido. Pero, como es, pero he decidido hacer esto de forma legal por motivos que yo mismo desconozco. Pero definitivamente es un desafío. Ah, esto tengo que perder vida. Y he saltado muy atrás. Madre mía, ¿por qué hago esas cosas? A ver, antes lo hemos conseguido así, así que no cambiemos. Porque ahora he olvidado hacer saltos en pared, que me hace falta. Dios. Literalmente es la única cosa que no se me puede olvidar cómo se hace. Ni de coña he llegado. No empecé... No empecé con salto lateral esa vez, ¿a que no? Empecé con salto normal. Y por eso la altura es distinta. Vale. Creo que ese es el problema. Tengámoslo en cuenta. Sí, tenía más altura porque empecé con salto lateral. Creo que no tengo que empezar con salto lateral. O empezar por el lado derecho. Estaba viendo que no iba a llegar. Poca velocidad. Pero nada es que estás en medio del salto como cancelas. Fatal el ángulo. A ver, un ángulo más bonito. ¡Ay, Dios! Por favor. En la primera parte lo pueden haber puesto un milímetro más para atrás esa plataforma. Es que me quedo siempre al piscajo. Tontamente. Es que está muy medio. Lo estaba viendo. Tengo un ángulo. Es que esa pared también está torcida. Y si no lo hago relativamente bien. No son paralelas, paralelas estas dos paredes. Quiero intentar agarrarme porque me da más seguridad en lugar de quedarme encima de la plataforma. Y me da miedo cuando no se agarra. Perfecto. Perfecto. Te juro que como en una de esas ventanas hay un teletransporte hasta el final, me voy a cabrear. O algún secreto del estilo. Vale. No salto lateral. No salto lateral. No hay que hacer salto lateral. Ah. Bueno, bueno. La vida esta realmente no me sirve de nada. Si tengo que volver al mismo sitio. Pero bueno. A ver. Triple salto aquí para empezar. La próxima vez que baje. Ay. Ah, casi. Un poquito más abajo aún. ¿Dónde está el tercero? No me hagas dos primeros. Vale. Tengo que dejar... No me hace falta acercarme tanto al borde. No sé por qué me gusta atentar a la suerte. Eh, te podías haber agarrado. Me pregunto si te puedes agarrar a plataformas que están bajando y subiendo. A lo mejor no puedes. Mal augurio. A lo mejor no puedes. Hay que intentar llegar bien como he llegado antes. No me gusta nada este ángulo. Para hacer las cosas. Creo que no te puedes agarrar al borde. Lo cual hace el último plataformeo más difícil aún. Debería probar. Por si acaso. No te puedes agarrar. A las plataformas que suben y bajan no te puedes agarrar. Alá. ¿Cuándo empiezo yo los saltos? Eso hace el último plataformeo aún más complicado. No recuerdo... No sé cómo hacerlo. Tienes que caer encima. No te puedes agarrar. Pero tenía que experimentar a ver si se podía o no antes de intentarlo a la buena. Qué mal mido el tiempo. Esto no va a ser una buena... Una buena señal. Vale. Baja hasta debajo de la moneda del 4. Ay, no. Sí, no. Calculo bien. Y en el último plataformeo voy a tener que hacer exacto, exacto. ¿Dónde está mi segundo? Calculando. Qué mamonacos. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 De todas formas, la segunda plataforma se alinea exactamente con la de arriba Ese es el momento en el que tendría que iniciar El tercer salto Así que hay que fijarse cuando esos dos se alineen Entonces, la coña es Pank, 1, 2 Poco más tarde 1, 2, aterrizar, más tarde Cuando aterriza el segundo salto es cuando tendríamos que estar en lo más elevado 1, 2, casi Un poco más de la mitad de la subida Sí, vale Casi Perdón Ha pasado algo Algo se ha desconectado en mi ordenador Y espero que la retransmisión continúe Sí No sé qué ha sido Porras 1, 2 Sí, vale Creo que tengo más o menos el tiempo No Cancela, 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 cancela No Vale, pero el tiempo lo he calculado Sé cómo es Lo que pasa es que me he pasado de rosca Vale Por lo menos sé cuándo tengo que hacerlo Esta Esta va a ser la buena Sin lugar a dudas Oh, poderoso árbol ¿Dónde mierda? Tengo que mirar Gracias Vamos a hacerlo una vez De forma legal más Pero si vuelvo a fracasar ahí Volveré con pepino Esta primera parte está ya hecha Por Dios Ya casi no fallo en el principio Ay Dios Antes lo digo Todos los obstáculos Por lo menos la primera vez Siempre me han Me han pillado La madre que te echó No debería decir cosas Pero luego bien Más o menos Una vez que le pillas el truco Como todo el mod este en general Una vez que le pillas el truco Es razonable Ahora Yo creo que esta Esta es la parte más Irrazonable Irracional Casi Hasta ahora ¿Por qué me pides hacer saltos laterales? Si yo de eso no Saltos en pared Quiero decir De eso aquí no gastamos Espérate un momento En esta plataforma Alguna vez Me he agarrado a la pared O sea Me he agarrado al borde O sea Que sí que se puede agarrar al borde A lo mejor Puedes poner algunas plataformas Que sí Y otras que no Porque he intentado agarrarme A la otra Y no pude Ah Por favor Otra vez aquí no Otra vez no Dejamos Las monedas Que me hará falta Vida Me pregunto por qué No me pude agarrar a la otra O si es que De alguna forma Lo hice mal Hay monedas más adelante No, no me hace falta Coger estas Fresquísimo Vale No hagas salto lateral Pero es que es difícil La tentación está ahí Espero no arrepentirme Llega Fantástico Ahora Lo bueno es que aquí La vida que tenga Me da igual Porque caigo al barranco Esto podría haber sido peor Podría haber puesto enemigos De estos Algunos de estos Que es fastidiado Que te persigue en el aire O algún laquito O algo así ¿Sabes? Pero se da mejor No dar ideas Qué raro ¿Por qué en esta plataforma No me puedo agarrar? O fuegos De esos Sí También Que ellos son los enemigos Que realmente más me han jodido ¿Dónde está mi tercer salto? O las abejas No me acordaba de las abejas Las había borrado de mi mente Ey Guau Que tarde lo he hecho Espérate Mejor espérate No seas impaciente Vale Lo tenemos Ahora Percepción de profundidad Mi viejo archienemigo Ah Vi la plataforma Donde estaba A ver Goomba No quiero problemas Sería curioso Que me matara el Goomba Ahora Estas dos plataformas Son paralelas No Deberíamos Ya veo lo que has hecho Hijo de perrilla Mira la estrella No No Esto No puedo No No sé Creo que quieren que haga el rebote En pared Y luego quedarse En la misma Pared Pero eso no me sale hacerlo Rebotar Y agarrarme ahí Pero eso no me sale Tendremos que descubrir Cómo es A base de prueba y error Porque he intentado Hacer un doble salto ¿Qué hago? Simple salto en el cuadro También vale Ah Voy a intentar mi método Mario Que hemos hablado De los giros de la muerte Hace el salto lateral Por favor Ahm Oh Guau Pensaba que había atravesado La columna No Pero puedo intentar el triple salto Siempre que haga los saltos Como para atrás No estoy recto ¿A que no? No estoy recto Para coger inercia Pero es que en un solo cuadrado Es difícil hacer un triple salto Si me cuesta hacerlo En la plataforma de abajo Pero no se me había ocurrido Intentar un triple salto Se supone que llega Porque parece que está Como para que no llegue Ah No No lo quiere hacer Voy a usar mi método Voy a usar mi método Pero Tampoco me sale con mi método Mario Profundidad O a lo mejor triple salto A intentar ¿Qué hemos dicho de los giros? ¿Cómo se hace? Volver a la Pared en la que has rebotado No me sale nunca Me sale alguna vez Y seguramente sea alguna habilidad Que necesite para coger alguna Mierda Probablemente sea alguna habilidad Que necesite para coger alguna De las Monedas Rojas No Estrellas Secretas Probemos triple salto Más rebote Pero ahora hagamos la culada más bajo Porque no quiero morir ¡Ah! Deja de Irte Ligerísimamente para el lado Con triple salto Termino Mucho más arriba Lo cual debería ser más fácil Contrarrestar la inercia Experimentos ¿Cómo se hace esto? Se puede hacer porque lo he hecho alguna vez Pero no sé cómo lo hago Tiene que haber algunos inputs específicos Para hacerlo de forma fiable ¡Guay! ¿Dónde está mi triple salto? Pero será mejor que lo Simplemente He mantenido esta vez Pero antes no Seguro que estas dos plataformas Están rectas La una de la otra A lo mejor están ligeramente inclinadas Para fastidiar ¡Ah! Lo hice Vale Espérate porque esto es lo que me temía Estas plataformas son de las que escurren Pero... Está rectito ¿Están rectas de verdad? Parecen rectas de verdad Pero la percepción de profundidad Podría ser un problema ¡Guau, Mario! ¿Realmente tienes todas las estrellas de poder? Técnicamente no Espero que hayas disfrutado de tu viaje Bueno, Mario Mario verde Ese... Como te gusta El... Ya digo La... No me salen las palabras Por favor La joder Estoy como nervioso Ya digo La sensación de esquivar obstáculos Y esas cosas Por eso Me he tomado el tiempo Para esconder Nueve de mis Réplicas de estrella A través del Territorio Si estás listo Para el siguiente Viaje Pequeño Ve y coleccionalas todas Te aviso Que no las he hecho Fáciles de encontrar Eso me esperaba Vale Puedes reconocer una réplica de estrella Porque no gira Anda, mira No lo sabía Ya que No tiene poder de verdad He hecho un vistazo a La... Señal esta Al poste He puesto todos los niveles Donde he escondido Las réplicas Vale Que yo sepa Están simplemente En los niveles Creepy cupcake En los niveles Especiales Digamos Secretos El puzzle De la... Sí De la... De la gorra De desvanecerse Vamos a desaparecer Sí, sí, sí Están en... En los niveles De Bowser también Retro remix Hostia En los niveles De Bowser también No había pensado Que esos eran Parte de los niveles Vale ¿Cuál es el primero? Perdona Creepy cupcake Es donde conseguimos La gorra de metal Creo Hola Peach ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo mierdas has llegado? Aunque tú puedes flotar Así que eso no Vale Bien chamaria Siempre has estado ahí Para ayudar Cuando te necesitábamos Por coleccionar Todas las estrellas Y poder echar Los mamones Estos Esta estrella Curiosamente Sí que es de verdad O sea que siempre había 121 Me pregunto Si no se puede llegar Porque A esta parte De aquí arriba Con la tubería Porque la tubería Está como muy cerca También de esto Espero que no Espero que no hubiera Ningún atajo Macho Porque Dios Que sufrimiento Pero bueno Vale Estrellas secretas ¿Dónde conseguíamos La gorra de metal? No me acuerdo Pero sé que aquí Conseguíamos la gorra De invisibilidad Así que es un buen sitio Para empezar ¿Alguien recuerda En qué nivel Conseguíamos La gorra De metal? ¿Vas a tener que hacer Este nivel De nuevo Para una estrella Réplica Anda No es verdad Es mentira Me estáis engañando Espera un momento Porque estaba viendo Que esto iba a ocurrir La del metal Me suena que era En el desierto ¿Puede ser? Si veo el nivel A lo mejor Me acuerdo Me de miedo Y hace calor Santo Dios Ya primavera Por favor No puedo fallar En esta parte Otra vez Hemos hecho cosas Más difíciles La de metal Era en la del agua Que entras Por una ventana No tengo recuerdos De este lugar No sé De qué estáis hablando Aparte Había dos niveles Del agua Pero si Tiene que ser El primer nivel Del agua ¿Por qué? No puedo Aterrizar ahí Joder El ansia viva Va a costar Más llegar al nivel Que la estrella Réplica Aunque ya veremos Jope Hagamos la de invisibilidad Primero Porque sí Porque es el único nivel Así secreto Que me acuerdo Cómo es llegar Para empezar Bueno la de volar Hostia la de volar Va a ser difícil Vale Ya hemos llegado Lo sabía Cada vez que entré A este nivel Incluido el otro día Cuando me metí A este nivel Que no hacía falta Pensé Esto está de adorno ¿Verdad? Es imposible Llegar ahí arriba Así que no podía Estar en otra parte Cómo llego yo Ahí arriba No sé por qué Estoy cogiendo La gorra de invisibilidad No hace falta Obviamente El otro día La caja esta Para llegar Al engranaje Pero Qué clase De saltos En pared Quieren que haga Para hacer esto No voy a romper La caja No vaya a ser Que haga falta Pero guau Esto parece Demasiado difícil ¡No! Mario verde Maldita sea Creo que hace falta Creo que hace falta La caja Creo que el tercer salto Tiene que ser Creo que tengo que hacer Pam Pam Segundo salto Caja Tercer salto Y llegar Hasta ahí Pero sin la caja Creo que es imposible Creo que hace falta Esa caja También puedo intentar Ahorra tontería Vale Esa no era la tontería Salto lateral Rebotar en pared Y a lo mejor Llego hasta ahí arriba Guau Pero esto es muy complicado Estas estrellas Son muy complicadas Uff Ah mierda Tengo que volver ahí Cuídate las vidas Y luego se supone Que En las estrellas verdes Esas que digo Que es otro mod O Una actualización De este mod Realmente La parte buena Es que no había vidas Gracias cámara También meten Estrellas verdes En los propios niveles Que son Creo que incluso Más complicadas Que estas O sea que ya me contarás A veces saltar Es optativo Porque siempre estoy Haciendo lo mismo Definitivamente Las ciento primeras Veinte estrellas De este juego Son Son razonables Todas Creo que no hay nada Que digas Exageradamente difícil Ahora Estas últimas La primera impresión No es buena Vamos a no romper La puñetera caja Por favor Creo que he descubierto Cómo se hace Pero Es que el sitio No Puñetera caja Y está como muy baja También Es raro Seguramente no haga falta Empujar esto Pero por si acaso A ver Mi querido amigo El triple salto Podemos llevarnos bien Problema Mario no quiere Mario no quiere Hacer dobles saltos En esta plataforma Mario no me la líes Por qué Ni saltos laterales Si antes he hecho Un salto lateral Para ir a la pared Quiero subir aquí arriba Pero no me quiero arriesgar Creo que quieren Que haga el triple salto En lo que viene siendo El ancho De esta De la caja Santa madre de Dios ¿Por qué? Odias el segundo Y tercer salto No Planos inclinados Mario no gires No Hagas el giro De la muerte Ni siquiera puedo Si salto Contrarrestar Planos inclinados Tío Cuando estoy en el plano inclinado No puedo saltar Hacia atrás Intento saltar E ir hacia atrás Como estoy haciendo aquí No puedo Los planos inclinados Tienen físicas extrañas En este juego Porfa Casi salto aquí abajo Y me cargo la caja Mi tercer salto Te lo has comido Tenía buena pinta Pero es que No es una física No es una mecánica Que he utilizado nunca Lo de hacer el tercer salto Misterioso Dentro de una Superficie Enana Porque es Complicado No saltes abajo Por favor Que casi la vuelvo a liar Ah ¿Seguro que puedo? Necesito un cuadrado Ligerísimamente Más grande En la otra plataforma Lo pude hacer Aquí No me está saliendo Podría ser más fácil Llegar con un salto En pared Puede Pero No consigo hacer saltos En pared Ahí Ah O sea Tenía buena pinta A lo mejor Es un salto en pared Pero esta caja Está muy misteriosa Y yo creo que El tercer salto Llegó justo ahí Pierdo toda la inercia También de forma extraña En la caja A lo mejor No puedo hacer triple salto En caja No es una cosa Que haya Probado a hacer Siento como que El salto El tercer salto Hace algo distinto Creo que no puedo hacer Tercer salto en caja Misteriosamente Hace como Cuando aterrizo Del segundo salto Hay un frame Que hace algo raro Mario Vale Entonces Segunda teoría Guau Intentar hacer un salto lateral Primero intentar hacer Salto lateral Y luego ya intentaré Hacer salto lateral En pared Es que no tengo espacio Mira lo Ni siquiera puedo hacer Un salto hacia atrás En estos planos Inclinaos Malditos ¿Y con un doble salto No llegaré? ¿Y con un doble salto no llegaré? Espera No No Pero como aquí no puedo hacer Doble salto Voy a tener que mirar En alguna especie de guía Cómo hacer estas estrellas Son demasiado Esta no tiene que ser La respuesta Obviamente No consigo hacer El triple salto Ni pa' Dios Voy a intentar Hacer el lateral A lo mejor se lleva Un poco de inercia De antes Vale 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 Creo que lo tengo Creo que lo tengo Buen intento Creo que sé cómo hacerlo No No llego Después de eso Tengo que rebotar En la pared Yo creo Aún así Buen intento No hay ninguna forma De subir por la derecha A lo mejor es que es por la derecha Pero es que No me digas Que esto de aquí Vale Toda esta zona Con la caja No es sospechosa De narices Yo pensaba Que sería por aquí Si veo que no Habrá que intentarlo De otra forma Vale Mira Es el momento A lo mejor No es por ahí Si no Creo que voy a coger El móvil Y voy a decir Mario 74 No Mario 74 No Eso va a ser Mario 74 Es más chungo Que esto todavía Creo que no lo voy a hacer Al final Joder tío Esta rueda de estrellas secretas Como mierda Se hace A lo mejor voy a tener que ir buscando Tiene que haber alguna forma específica Para hacer cada una Y es algo ¿Por qué no saltas? ¿Por qué odias el salto ahí? Porque me pasa un montón También podemos ver otra estrella Y a lo mejor Pero no Es que me gustaría ver Si es que por la derecha Hay otro camino En el que no había pensado Porque me he obsesionado Por esa zona de ahí Porque ya digo Parece sospechosa La cámara esta Acabo de buscar un vídeo Con las nuevas estrellas secretas Así que lo puedo dejar Ponlo en Discord Pero ahora mismo Lo puedo abrir desde el móvil Sí Pero intentaré hacerlas Por mi cuenta Una vez Por lo menos Cada una de ellas Y luego ya decir Vale me rindo Son imposibles Como mierda Se supone Porque seguro que el camino Va a ser súper específico Hemos vuelto Esta plataforma Está ligeramente Más alta Que el engranaje Pero ligeramente Más baja Que la caja Y esto No se puede mover ¿Verdad? Si pudiéramos Mover la caja Aunque definitivamente Aquí tenemos Mucho más espacio Para intentar Saltos laterales El único problema Es que es un salto Incómodo también Pero es Ligeramente Más razonable Vale Obsesionarse Es malo A veces Agárrate Mario Porque no te quieres agarrar Y estoy en un salto Ah vale Sí Madre Me parió Vale una Por lo menos Que no se diga Que no he conseguido Una de ellas A lo mejor Me he complicado yo mucho La vida Con la tonta De la caja Pero si hubiera salido ¿Qué? Vale Gorra de metal Mundo del agua ¿Dónde estaba El mundo del agua? Buena pregunta No será aquí Ah Creo que sé Cómo era Creo que recuerdo Cómo se entraba Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Sí, por ahí atrás Creo que sé Donde tengo que ir Dios, cuánto tiempo Sin venir aquí Baja un segundo Anda Teníamos que darle Al botón Al botón Juego Me has enseñado A hacer esto Así que ahora Voy a hacerlo Porras Estoy girándome Ligeramente Cada vez A este botón ¿Ya han hecho El mundo de 126 Así Eventualmente Pero sí Y cuando digo Eventualmente Que ciro a la primera Era por aquí ¿Verdad? Esto era la estrella No sabe que había que romper Pero aparentemente no Eh, mira Ahora soy verde Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Creo que la he visto Hay algo aquí Encima mío Ahora mismo Creo que es la estrella ¿Cómo se supone? Hay algo aquí Hay definitivamente Algo Encima mío Pero no sé cómo Oh, porras Ahora Ahora ya no puedo frenar Necesito verla Creo que realmente Conseguirla Es fácil Creo que realmente Lo que necesito No Me cago en Es nada más Entrar al nivel Tirarme hacia adelante Un segundito Me hubiera gustado Confirmar que de verdad Era esa la estrella Pero creo que era esa la estrella Creo que eso era una estrella Vamos He visto una cosa amarilla Está ahí Está ahí la mamona Para Para Lava Utilizaremos la lava Para mi beneficio Tengo gorra Nooo Recula Recula Mientras tengamos metal Pataditas ¿Dónde están mis pataditas? No, Mario Último intento de pataditas No me salen las pataditas ¿Por qué ahora quieres hacer eso? ¿Por qué ahora quieres hacer eso? Vale Nueva teoría Después de ser más mods Del 64 Puede Pero en el futuro O sea Definitivamente No inmediatamente Por ahora hemos tenido Sobre todo Después de hoy Voy a tener bastante Mario Durante una temporada Creo Este mod Me ha pedido hacer cosas Que no debería Poder hacer Seguramente Como ya digo Seguramente el 74 Me lo saltaré A lo mejor El last impact Eventualmente El last impact Creo que Porque ahora no llego Santo Dios Debería romper la pared Técnicamente Agarrarse Es Es trampa Estas son cosas Que por una persona Normal No es sano Jugar tanto Mario 64 Para saber Hacer esas cosas Rompe la pared ¿Por qué? Le he dado una patada Y Todos locos Por Dios Le he dado una patada Y no se ha roto Pensaba que a lo mejor Sí que tenía que agarrarme Pero tampoco se agarraba Como quieras A ver si puedo entrar Para empezar Jope No lo puedo creer Por lo menos no me matan aquí Como en el otro nivel Rópete Vale Mal Empiezo de cabeza Y eso es malo Ahora Frena Teoría ¿Puedo entrar ahí abajo? ¿Y si lo consigo Sirve de algo? No lo parece No hagas eso ¿Cómo puedo Iniciar mis patadas aquí? ¡No bajes del todo! Vale Podemos Espérate ¿Puedo empezar las pataditas Desde aquí? Gracias No te tires de cabeza No puedo girar la cámara No tengo suficiente en manos Así que esta va a ser Nuestra cámara Esa pared inclinada Es un problema Puedo volver abajo Y reiniciar Como al fin y al cabo Puedo subir ¿Qué haría el zorro? Coger un poco de vida Para empezar Por si acaso No hay Nada Por aquí ¿Verdad? Que no hayamos visto Que a lo mejor Nos sirva para algo Espera Utilizar la lava Yo creo que puede ser una opción Espera Espera Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ajá Vale Por lo menos ya sé Cómo iniciar las pataditas No tengo que darle hacia adelante Es que lo di hacia adelante Y ahora que estoy aquí ¿Qué? Ah Me cago en Definitivamente No hacer eso No Tengo un intento más Creo Ah porras Mario Joder Da la impresión De que nada más entrar Si simplemente le diera hacia adelante Y me impulsara Podría cogerla Pero lo he intentado Y no me ha salido Yo creo que la clave es Entrar El hecho de entrar al nivel Es la clave Una vez que estoy dentro Creo que ya estoy fastidiado Si no lo he hecho No sé por qué pensaba Que saltando Te iba Con el salto largo Te iba a matar Y tenía que haberte matado Ahora vas a estar en medio Bueno 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 Merece la pena Para no hacerlo de antes No sé salir Esto que lo han puesto Ahí justo al lado Está puesto a posta Para hacer esto Yo creo Va a subir rápido Otra vez Siempre que no Me cuele En la Puerta Veinte veces El ángulo de cámara Yo creo que no está recto Me encanta Cuando hace el salto En pared Sin hacer la animación De rebotar En la pared Vale Bueno Otro intento más Adelante y patada Adelante y patada No El ángulo de cámara Está Lateralmente puesto Está torcio O sea Tengo que darle Abajo a la izquierda En realidad Y patada No te deslices Inmediatamente Por lo menos Quiero intentar hacer ¿Por qué? Ahora ya no puedo Hacer las pataditas No me salen Reinicia Pero no para allá Voy a intentar Coger eso Se me ha ocurrido Una idea Pero no buena No Es difícil Iniciarlo No Es difícil de iniciarlo Me pregunto si el fuego No me puede llevar Para adelante Esta Esta arena Si me deja Hacer saltos largos Esta es mi idea Pero no es buena No Es imposible Es imposible Hacer todo el túnel A lo de Spiderman Si apenas Se hace saltos laterales A veces Vayamos con las pataditas Las pataditas No nos fallan Ahora Cuando llegamos A la altura De la estrella Ya no sé Qué hacer Las porras Mi otra idea Y no lo consigo Oye No habrá un caparazón ¿Verdad? Por ahí dentro Da la impresión De que se podría Entrar A lo mejor Es rizar mucho El rizo Nah Yo creo que hay Pared invisible Necesito alguna forma De parar el deslizamiento Una vez que lo inicio No ¿Por qué a veces Me desliza automáticamente A veces Da unos cuantos pasitos No No Te detesto No Mario No sé hacerlo Y voy a tardar Mil años Tengo que mirar Cómo se hace Esta estrella ¿Cuál es la clave? Joder Podría haber preparado Esto un poco antes Pero no pensaba Que tendría Que utilizarlo Darme un segundo Porque estas estrellas Son Mucho un gas Ahora me gustaría Ver solamente La que estoy buscando Mientras entra El nivel Yo que bien Salta Con una mano Dejadme que lo ponga En pantalla completa A ver Tengo el móvil abierto Está cargando La cosa de cargar A ver Publicidad de Amazon Qué interesante Minuto 6 y pico Aparentemente Sí Vale Curiosamente Tienen a mí Más estrellas Que yo 122 A la hora De hacer esto Lo pongo en pausa Como si fuera Hacer algo Está reculando Hacia atrás Es lo que estaba Haciendo yo Para empezar Vale Es casi Lo que hice Yo la primera vez Pero es que No me di cuenta Que había una pared Adelante Hay que rebotar En pared Siempre hay que rebotar En pared Pero es que Hay una pared Más adelante Que no había visto Para poder rebotar No al lado A la ante Ah, porras Y yo estaba Intentando No sé Ir para el lado De alguna forma No sé Qué estaba haciendo Tampoco La verdad Ante la duda Rebotar en pared Es que no falla Entremos así Es más fácil Para 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 Tienes que coger La inercia De esa rampa Más inclinada Y pegar un salto Y coger esa pared Que se ve ahí Más adelante Pero bueno Ahora Técnicamente Todavía puedo recular Esto va a costar Un huevo Y el problema Va a ser Esta parte De aquí Pero hacia atrás Es más fácil Hacer estas Pataditas Que hacia adelante Siempre Que pueda luchar Con esta inercia Que es más grande Ahora Espera No gires No gires No gires Eso es Eso es Es No Joder Eso te pasa Por ser verde Seguro Necesito Necesito cambiar Mi ángulo No puedo luchar Contra la pendiente Porras Otro intento Definitivamente no tengo que quedar Esa primera zona Es que No puedo mostrarlo Obviamente No puedo poner la cámara En primera persona Una vez que estoy ahí dentro Pero es Usar la inercia Saltar Rebotar en pared Y coger la estrella Pero es más fácil Decirlo Que hacerlo ¿Cuánto Tiempo Me pueden costar Estas estrellas? Ay Dios Aparte de todo Pero como desafío Es una cosa Que me gustaría hacer Se presume Que es la más difícil ¿Verdad? Lo dudo No He hecho precisamente Lo que no tenía que hacer Para empezar Cualquier cosa Menos esto Mario Mario eres lo peor Digo A lo mejor Me sacan fuera De la zona De la gorra Ni de coña Putadilla ¿Por qué no rebotas Ahora? Lo han rompido La ventana Eso no cambia nada No cambia absolutamente nada Vale Simplemente Frena 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 Da igual Mientras estemos Así En este ángulo Todo va bien Le he dado a la pared Le he dado a la pared Le he dado a la pared Eh A veces cuando se me come El salto Me mata Me deslizo Un montón Para abajo No Casi Ahora A favor Y rebota No he llegado Esta vez Es que No sé Qué ángulo Poner Para ver Si es que Puedo poner Algún ángulo Pero mientras Estemos así Mientras me siga Chocando ahí Solamente es cuestión De eventualmente Rebotar Ah Me estoy girando Me estoy girando Eso es malo Cambiemos Cambiemos el ángulo De vista Este es el bueno Ahora lo que no veo Es cuando cambia Entonces La textura Del suelo O pared Joder Ahora es cuando Que duro Gorra de volar Para hacer Todas las gorras De una ¿Dónde se conseguía La gorra de volar? En un mundo Bastante avanzado Ya llevas tres Técnicamente Solo llevo dos Estrellas secretas Ya que la uno Ah Y también está El tobogán feliz De ahí arriba También va a ser la otra Donde conseguimos La gorra de volar Ah En la ventana Buah Bowsers Los bowsers Van a ser Jodidos El de los Zoomboladores Me va a costar Entrar Un momento Este mapa no es Si es este mapa Nada No he dicho nada Si es este mapa Gorra de volar Irónicamente La gorra de volar Me hace llegar A donde están Los twomps Más rápido Ah no Las abejas Las había olvidado Por lo menos Una vez que entremos En lo que viene siendo El propio nivel Acéptalo Acéptalo Muere Cuando entremos En el propio nivel La parte buena Es que es un nivel En el que no me voy a morir Así que eso es bueno Vale A ver Cancela Que había olvidado Como funcionaban Estas plataformas Goomba O te caes O vienes Gracias Pero no puedes estar Aquí en medio Me sirve Acéptalo Upe Siempre existe el daño Por caída El nivel tenía agua Va a ser muy difícil Morir en ese nivel Casi todo el suelo Era agua Y ahora estornudo Hoy quiero hacer esto Aunque sea lo último Que haga Y es una posibilidad Bastante real De que acabemos Muertos aquí Vale Espérate Acabo de recordar Que aquí me chocaba Si intentaba hacer la culá Tengo que hacerlo En las plataformas De más arriba Sigo sin saber Porque pongo pausa Ahí Bueno Creo que tengo La altura necesaria Para llegar Así que maravilloso Fantástico Que ni he hecho aposta Seguro que no he hecho De menos esa vida De ahí Vale Ahora Punto número uno ¿Dónde puede estar La estrella? ¿Subamos pa' arriba? Y usualmente Podremos verlo ¿No? Ah Bichos de fuego No se echaba Nada de menos ¿Dónde andará? Si yo fuera Una estrella secreta ¿Dónde la pondría? Casi ¿Me puedo salir Del mapa? Me dijo Yo sí Que había una estrella Secreta Sin duda Es en todos Los niveles secretos Que yo sepa Sube por favor Deberíamos dar Un voltio Por si acaso No vaya a ser Que esté En algún sitio Simplemente Raro de mirar Pero ¿Aquí había algo? Ah Una moneda roja Hubiera sido demasiado fácil Está en el mástil Más alto del barco No hace falta Que me lo digáis Iba a subir Eventualmente Pero digo A lo mejor Cuela y por aquí Abajo hay algo O sea La estrella ¿Por qué no? Yo quiero Mi estrellica Bueno Tendremos que subir Y volar No nos va a valer De nada Ahí Pero bueno Hubiera sido interesante Coger a Pepino Solamente para estas Estrellas del final Porque sobre todo La parte del plataformeo Se la podía haber saltado Por los cojones E imagino Que el resto de estrellas Tiene alguna forma Turbia De haber subido Al sitio Sin tener que utilizar Mecánicas intencionadas Solo los pringaos Siguen las normas Ahí Hace viento Bueno A ver No me acostumbro A que esto Se tenga música Del Sony Vamos a subir Para arriba Primero Que no es fácil Del todo Pero arriba Había alguna gorra De volar Un momento Si había un cañón Un momento Había un cañón Hay un cañón ¿Qué estoy haciendo? Siguiendo las normas Como un pringao Ya que estaba Podría haber intentado El salto lateral Con el viento Porque Dios Era una de las partes Más incómodas Del juego Pero es que hay un cañón Y una gorra de volar No sé qué mierda Se estoy haciendo Con mi vida Ah jope Corre Corre Míralo A ver ¿Dónde Se supone Que está Esa estrellita Jope Vale Subamos Lo más alto Posible Con el cañón Yo creo que Esa va a ser La clave Y ni siquiera Uff Ojo No La pared Está inclinada Ah Mira Me puedo salir Fuera del mapa Vaya por Dios Digo Rebotar en pared Pero es que justo Esa pared No tiene ángulo Para ir recto A ver Vamos a hacer esto Jope Con el viento Relativamente rápido Pero la forma De subir Inicialmente Es el cañón Cañón más gorra Claramente Estate quieto Que te estoy viendo Gracias Pero necesito No ir arriba Del todo Porque entonces No tengo velocidad O bien es un lanzamiento De Jesucristo Y que esta inercia Te lleve a la estrella Lo de cuando te lanzas Que hay un pequeño empujón Hacia arriba O Hay que buscarse las mañas Para subir ahí Pero es que mirar Esto aposta Está puesto Con ángulos En los que no puedes Rebotar Recto Creo que es un lanzamiento De Jesucristo Aunque bueno Técnicamente puedo llegar Con un triple salto A esta plataforma Percepción de profundidad ¿Qué es eso? ¿Se come? A lo mejor A base de triples saltos Más gorra de volar ¿Se puede llegar? Parece que la altura Es la justa A lo mejor Es sin gorra de volar Pero la gorra de volar Me deja hacer el triple salto En cualquier superficie Prácticamente Da igual haber tomado inercia Que no es lo especial Que tiene Pues estoy a la altura Exacta A ver Y ahora Al palitroncho Sí No es así Es simplemente Yo creo a lo mejor Utilizar las mecánicas De la gorra Y que no se te gaste Vale Vale No Esta era fácil Esta era Fácil Entre comillas Podría haber sido Mucho peor Mucho peor Estaba esperando Que sea Lanzarse Exactamente Con el cañón Para poder subir O lo que sea Vale Bien Niveles secretos Entonces El candelabro Lo tenemos aquí Así que por qué no Ah Espérate un momento Para subir al candelabro Tenía que hacerlo Desde el lado Puede Los castillos De Bowser Van a ser lo peor Los enfrentamientos Contra los jefes Lo digo ya Bueno La gorra de metal Por haber sido La peor Sí Era complicada Sin duda ¿Cómo llegaba yo aquí? Lo he olvidado A lo mejor es un triple salto ¿Cómo llegaba yo ahí? Creo que lo hacía por el lateral Porque el lateral Estaba más cerca Puede ser Ahora sí Pues nada Vale Aquí tiene que haber Estrella secreta Creo No estoy seguro Pero Vale Sí Estoy bastante seguro Vale Sí Todos los niveles secretos Bien Turbio Estrella Sé lo que quieren Que haga Y no es fácil Saltos laterales Más Girarme En el salto Creo que es eso Lo que quieren que haga Pero estas paredes Están muy lejos La una de la otra Quieren que haga esto Y de alguna forma Luego encima Salga por fuera No estoy ganando casi altura Esto no funciona Nueva teoría La de siempre Tal vez con un triple salto O más Intentar quedarme En la misma pared Gano algo de altura Ya pero no la suficiente Y como me giro Para salir por fuera Sin chocarme la cabeza Esa es la coña Creo que a lo mejor Es como lo voy a tener que hacer Pero Por ahora Probaré Distintas alternativas Puede que llegue No creo que no Tengo suficiente altura Ni con esas Nah Tengo que hacer saltos laterales Era Mi Intuición inicial Pero son Complicados Muy Complicados Y la cámara No termina De estar recta Nunca Eso No va a ayudar Al Hacer esto Jope Uy Ahora ya no puedo ni rebotar Uff No estamos rectos No hay forma de A lo mejor Hacemos pataditas Por la pared Escalar Ahí arriba O algo No Lo vemos en esta otra A lo mejor Este ángulo de cámara Ahora está más recto No termina de estar recto Pero Más o menos Guau ¿Qué hora es? Es más tarde De lo que pensaba Lo tendré que hacer En dos partes En dos veces Es que Dios Es muy chungo Quería terminar Mario Hoy pero Son muy chungas Por lo menos He conseguido alguna De ellas Tiene que haber alguna Que sea Hombre La de la gorra De volar Realmente Era de las más fáciles Yo creo Cámara ¿Qué hago contigo? No estás recta A veces Gano más altura Que otras Buena A lo mejor Llego directamente Desde aquí Al bloque De hecho A lo mejor Si lo hago En este ángulo No Nada No llego Lo peor de todo Es que vamos a ver Cuanto tiempo Voy a tardar En conseguir esta estrella Por el marcador De ahí Eso va a ser Casi peor Guau Si es que Esto Esto es una técnica Demasiada avanzada Rebotar en la pared Y encima salirse Casi lo hago Lo justo Por el lateral Para poder agarrarte Un momento Quieto parado Que a lo mejor No me hace falta Rebotar en pared En pared A lo mejor Lo puedo hacer En un movimiento Lo cual facilitaría Ligerísimamente Las cosas Ya que no tengo Que luchar Contra el salto Sino simplemente Irme hacia el lateral Lo malo es que me voy a caer Y tener que reintentarlo Un millón de veces Pero bueno A lo mejor Lo puedo hacer Pero solo es una A lo mejor Ah ¿Sabes qué? Triple salto Triple salto Me da más altura Pero hay que empezar A contrarrestar Un poco antes Hay que saltar En el bordecico Y me he pasado Del bordecico ¿Veis? Esto era la otra cosa Que podía pasar Y quedarme con el culo En la arena Pero esta Es posible Es posible Todas son técnicamente Posibles Otra cosa Es que esté Fuera de mi alcance O no Probemos desde este lado Solo porque Sí Es triple salto Es triple salto Seguro ¡Aish! ¡Weehey! El intentar El borde Hay que ir demasiado Por el borde Cinco minutos De no hacer nada ¡Weey! ¡Weehey! Madre mía ¿Qué haría el zorro? No Y no ves Tenía casi el ángulo ¡Weey! Joder Si es que es difícil Calcular Madre mía Estas cosas Es que no No son para mí Solo por ¡Weey! Por Dios Comprobar La estrella está encima De la estructura ¿Verdad? No estará un poco en el lado A lo mejor no me hace falta Lo peor es que Como esto es arena El tiempo que se pierde Es el doble A ver Me he saltado muy bajo De todas formas Joder No hace falta Que empiece tan En el borde A lo mejor Ahora me gustaría Que subieras Como idea ¿Por qué? Ay Por favor Esto ya está feo Ah Venga Hombre Voy a Me quedan Seis estrellas Sí Bueno Técnicamente Esta y cinco más No hay otra forma De hacer esto ¿Verdad? No habrá ningún enemigo De esos que me permitan Volar ¿Sabes? Uno de esos que Le saltas encima Y te hacen Boink Pero no No tiene pinta A lo mejor Arriba había uno de esos Y me lo he saltado No, pero está claro Que esto es posible De hacer así Pero No es una cosa Que espero Tener que hacer De todas formas Sí La primera estrella Por ahora Es la más chunga De todas Porque era el desafío De plataformeo Que no me sale Lo mejor Del mundo ¿Quién necesita Saber plataformear En un juego De plataformas? Yo no Siempre podemos Ir a prueba Y error Si por lo menos Cayera ahí al lado Oye Oye No habrá límite De tiempo A lo mejor Si tardo Más de 10 minutos Me matan Espero que no Tengo el ángulo Incorrecto Me está pasando Ahora eso Siempre Como no puedo Cambiar bien La cámara Suena que sé Que se muere A los 10 minutos Ya Pero a lo mejor En los toboganes También No lo sé Nunca nadie Debido llegar A los 10 minutos En una partida De tobogán Para comprobarlo A lo mejor El juego asume Que te has quedado Atascado Y te mata Un momento ¿Te puedes quedar Clavado Dentro de las tuberías? Primera noticia Mira no El tiempo Se queda parado Así que nunca Sabremos exactamente Lo que hemos tardado Pero vamos Más de 10 minutos Lo cual no es buena cosa Tengo que hacer un poco Más tarde Pero no mucho más tarde ¿O no subes? Todas estas estrellas De verdad Espero que no haya Ninguna mecánica Escondida Que no esté utilizando En mi mente El desarrollador Ha puesto un teletransporte Para subir a todas Estas estrellas ¿Sabes? En algún sitio secreto Va a fastidiar Pero no Seguramente Esta es la única manera ¡Oh! A la primera A la primera A la primera No te El contador Es mentira Estaba claro El método El método Lo consigo descubrir Relativamente Lo consigo descubrir Relativamente rápido La ejecución Luego es otro problema Niveles secretos ¿Dónde estaban? Me faltan Me faltan Cinco estrellas Vale Hay un nivel secreto Que recuerdo Donde está Espérate Aquí fuera No me acordaba Ya de él Pero luego Nos quedan Tres jefes ¿Verdad? Y entonces Tendría 129 ¿Cuál es la última Estrella secreta? Tendría que mirar El letrero de Yoshi Pero no pienso mirarlo Estará por la montaña Oh, porra Se espera Joder Hay una segunda Hay una segunda estrella En el árbol No puede haber Una segunda estrella En el árbol ¿Cómo llegaba yo Hasta aquí arriba Siquiera? Vale Creo que tengo que hacer El super salto En pared Asqueroso El que no me sale Esto va a llevar Un rato ¿Me puedo agarrar Siquiera En la ¿Aquí? Triple salto Tal vez No, pero no consigo Llegar aquí Sino un triple salto Ya para empezar No hay espacio Para hacer un triple salto ¿Cómo se hace esta mecánica? Nunca supe Cómo se hacía Y el espacio No es que sea El más Cómodo Para hacer esto Lo intento hacer Físicamente Forzar al personaje Pero no No funciona Encima eso es un plano inclinado Ya verás Cómo luego me voy a caer En Mario Galaxy Esto se hace fácil Gracias al giro Pero aquí no usamos De esas cosas Aquí hacemos Las cosas Como auténticos Italianos Sin necesidad De usar Anabolizante Nina Ah ¿Voy a probar Una tontería? No, vale No, no No se puede hacer La patadita No habrá algún ángulo mejor No, esto es Esto es como es Yo creo que tengo que hacerlo Con un triple salto Pero Hay enemigos Para hacer boing Pero están muy lejos Ese de ahí Un Un intento más Es que parece que llega Que es lo peor Está demasiado lejos ¿No? Pero está Muy alto Si a cabezón No me gana nadie Lo único que necesitamos Es un nuevo ángulo En la vida Si pudiera Hacer aquí Un triple salto Pero es que está Demasiado alto Es que no puedo No Con un doble No llego Ni de Blas Por aquí atrás No habrá otro enemigo Para hacer un boing ¿Verdad? Las porras Aquí hay otro boing Espérate un momento Voy a intentar Este primero A ver No No tengo altura Pero hay otro Más arriba Aquí Había visto aquí A uno Ah Muy lejos Muy lejos Muy lejos Voy a subir arriba Pero No lo han estado Todas conmigo Creo que Con el salto lateral Se tiene que poder llegar A ver Cuidado Recordemos las Mecánicas de balancing Pero de repente Estoy queriendo innovar Y estos niveles No me dejan mucho espacio Para la creatividad A veces Suelen ser bastante precarios Ah Qué putada Hay que subir cada vez Arriba del todo De la montaña Otra vez Mira la estrella Ahí Qué falsa Que es ella Vale ¿Dónde está? Oh Tío Estás en un sitio Mucho No Lo primero Es lo primero ¿Dónde está la estrella? Ahí recto Puedo acercarte Hacia la estrella De alguna manera El viento este Podría ser un problema Pero te bajas También hacia abajo Es posible Pero debería intentar Hacerlo lo más arriba Al posible ¿No? Se ha perdido No Cuidado con la pared Ven aquí un momento Ven, ven Sube, sube, sube Sube para arriba Conmigo ¿Será posible saltar Donde el viento? No creo que eso Me vaya a dar mucho impulso De todas formas Creo que este enemigo No quiere subir más De lo que ya está Porque se queda atrapado En el suelo Vale, ya no se queda Atrapado en el suelo No he dicho nada Aún así Cuanta más altura Mejor Ven conmigo Pues sí La altura la tenemos Pero a lo mejor Voy demasiado Tengo demasiada altura ¿Puedo cancelar? Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No era complicado Pero Yo creo que se tenía Que poder hacer saltando Parecía que fuera Saltando A lo mejor Esto ha sido Porque sí Bueno, vamos a los jefes Pero me falta un nivel secreto ¿Cuál nivel secreto me falta? Alguien recuerda Porque No hay que hacer el Plataforme otra vez ¿Verdad? No hay que hacer el nivel Del plataforma Otra vez ¿Verdad? Hay otro nivel Tiene que haber otro nivel Secreto Voy a los jefes Pero No recuerdo Otro nivel secreto No pueden hacerme Hacer el plataforma Otra vez Ya lo he hecho una vez La segunda vez Va a ser más difícil A ver Espérate un momento Antes de nada Arrebusca La estrella No me gustan Esos pilares Nunca me habían llamado Atención Hasta ahora Pero No es posible ¿Verdad? Lo primero Me hacemos a los Murciégalos No podrá estar La estrella En la parte Del propio jefe Propiamente dicha ¿Verdad? Hace mucho Que no venimos Que no venimos Por aquí Estoy mirando Esos pilares Y espero ver Arriba Una puntica Amarilla De una estrella Pero por otra parte Espero que no No puede ser Pero dónde Si no Topo cuidado Vale Había calculado muy mal Ese salto Madre de Dios Estamos seguros Que en los Bowser Hay estrella Y no está En la parte Del jefe Vale Quién sabe A lo mejor Estas son las fáciles Lo dudo Horrores Voy a necesitar Un nuevo ángulo En la vida Tiene que estar Por el camino Optativo Voy a subir Lo más alto Que pueda Espero que no haya Viento Y mirar No lo hagas Juego No lo hagas Juego No lo hagas Me cago en su No, esa es de mentira No, no Pero es que Eso está torcido Cuando he visto Cuando he visto Los pilares Me ha dado Una mala impresión Y no lo he visto Y digo Ah, pues a lo mejor Hay suerte Ea Oh porras He calculado Como el culo El salto Pero bueno Pero esos rebotes En la pared Son muy lejos Son demasiado lejos Son demasiado lejos ¿Es esto posible Si quiera? No, si no me agarro Ah, por Dios No es el momento Para esto Hay gorra de volar Ojalá Hostia Esta es demasiado Esta es demasiado Porque este nivel Ha vuelto para atormentarme ¿Por qué no te agarras? Cojones Santo Dios Voy a perder todas las vidas En no empezar A hacer la estrella aún Oh no No, 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 no No, no, no No lo puedo creer ¿Qué mierda has pasado hoy? Con ver la estrella no vale Es que esto está Pero es que no se Pero es que el ángulo El ángulo de los árboles No me deja saltar Entre estas dos plataformas Para empezar Agárrate a la mierda De la Santa madre de Dios No es fiable A ver Teoría Creo que tengo que hacer saltos Encima del vacío No entre los puentes Ya que los ángulos No ayudan No hay ángulos rectos Entre las puentes Creo O sea que no puedo hacer El plataformeo Con la seguridad Del puente debajo Siquiera Me parece Las dos paredes Más cercanas La una a la otra Aparentemente Son esas dos de ahí A ver Dejarme que me acerque ¿No le vas todo el juego Cuando hice el triple salto O más deslizamiento Para llegar a la Otra estrella? No tío Para Frena Donde las cajas Donde las dos cajas En el suelo Las dos cajas Son mi Son mi red de seguridad Creo Esas dos Esas son las dos paredes Más cercanas Sin duda Y parece que hay ángulo recto Entre ellas En ese caso No es tan difícil Pero luego Como salto De plataforma A plataforma Esa va a ser La otra Red de ¿Por qué no te agarras? ¿O sigues pa'lante? Ay Si Me impide Seguir pa'lante ¿Por qué no se agarra? Entonces Por amor de Dios Que esto no es Nada Maravilloso Si me llevo a morir ahí Voy a ser muy triste Casi me lo vuelve a hacer Ahora si te has agarrado ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado esta vez? El ángulo no Porque era incluso peor Si hago una culada Rompo las cajas Y muero Si no hago la culada Recibo cuatro de daño Por caerme desde una super mega altura Y el problema es que esto no es el final Luego hay que saltar de plataforma a plataforma ¿Se puede? El ángulo obviamente No es el mejor Pero probemos desde aquí Odio esto Vale No 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 Están más cerca De lo que Están más cerca De lo que parece Excepto esta Esta está muy lejos Esto está muy lejos Cuarto que ha pasado con la música Aquí arriba no hay música Ah no Si que hay música Vale Ah 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 ¿Llego? Medidísimo Vamos Por los pelos Está exactamente Lo suficientemente lejos Para llegar por los pelos Si hubiera saltado un poco más para atrás Creo que me hubiera estampado Oh wow Joder Segundo jefe Uff Esto es demasiado difícil Para mí Ah ¿Cómo se...? Ah sí Por las tuberías Estas El castillo de lava Que también se me da Ahora A lo mejor esta vez Si que consigo hacer los saltos en pared Que no me salían el otro día Para intentar llegar arriba más rápido Pero bueno Buen salto para empezar Vámonos Solo quedan tres Solo quedan tres Lo que nos ha costado las dos primeras Madre de Dios Que comienzo más malo Quien sabe lo que hará falta Para estas tres solamente estrellas Que se supone Que faltan Ahora Ah Espérate un momento No Esto se puede No Mira Escuchar Escuchar Aquí puedo rebotar Aquí puedo rebotar Pero si salto más alto No puedo rebotar Quieren que haga el plataformeo Cámara Por favor Cámara Por favor Gracias Buen comienzo Un segundito No debemos olvidar que Parece fácil Parece demasiado fácil O sea No va a ser fácil Así Ya recuerdo Que hacía aquí Uy He olvidado Cual era el ángulo Pero Pero esa era la forma Que tenía de superar Esta parte de forma rápida Vale Recordando niveles antiguos Siempre Ligeramente demasiado tarde Pero si Este nivel Tiene muros antis alto Solo para no saltarme La primera parte Que ya ves No es tan difícil He muerto en ella Pero aún así Que no es por aquí Joder No me acuerdo del nivel De todas formas Pese a estas Diez últimas estrellas Que son Son jodidas Son muy jodidas De nuevo Creo que la dificultad De este mod Es bastante razonable Es Es entretenido Me gusta Podía Aunque no lo parezca A ver si o peor Ups Que bien girar Pero bueno Una vez que hagamos esto Se acabó Mario Por el momento No me puedo yo De creer Ahora hay que ir pensando En otra cosa Para hacer Espérate un momento Espérate a que disparen Que esto ya me acuerdo De Che Para Si Los mundos están bien hechos Estéticamente están chulos Hay muchos Barrancos De morirse De una Pero por lo demás Hostia El Crash 4 También es difícil Aparentemente Eso es cierto No lo he jugado Lo tengo Creo que en Battle.net Incluso todavía Pero no Lo he jugado Pero Hostia Otro plataformeo Difícil ahora mismo Creo que no va a ser Lo que me parece Que tiene malo El Crash 4 Es que metieron muchas El problema que tenían Los Crash antiguos Muchas Estrellas De estas Estrellas Muchas Cajas De estas Escondidas En sitios Muy cabrones Que era lo típico Ahora te ha faltado Una caja No hay gema Para ti Pero bueno Que hemos dicho Que he aprendido A hacer saltos laterales Juego Deja de llevarme La contraria Vale Me ha parecido Ver la estrella Antes Y efectivamente Está aquí Solo hay una forma De coger esto Que es Auto-inmolándose Pero no parece Tan malo Quieto Estamos vivos De alguna manera Cógela 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 Esta es mi vida Ahora Soy parte De la estatua No puedo salir No pensaba Que esa fuera Aaaaaa Un poquito Más adelante Tenía que haberle dado Si solamente Pudiera subir Aquí ¿Por qué? No me dejas Rebotar Joder Sería tan fácil ¿Por qué? ¿Por qué Mario? Mario Eso es porque Te he puesto La camiseta verde Y no te gusta Ouch Sabes Que Pasando de todo Dame un par de monedas Para no morirme mucho Pero nada Esta estrella es fácil Esta estrella Literalmente Comparada con las otras Está de relleno Lo único Es que Como siempre La percepción De profundidad Mi viejo Archienemigo Ha vuelto Para vengarse Lo mejor Es no pensarlo A lo mejor Un poco más atrás No esperaba Que la estatua Fuera física Por debajo En ese ángulo Va a quedarme Atrapado Por lo demás Ha salido todo Según el plan Ese ha sido El único Pequeño detalle Que a lo mejor Ha fallado No Pero definitivamente A veces Me la pienso demasiado Y la cago Por Intentar hacer Cosas raras Joder A veces Pensarlo un poco Tampoco pasa nada Puta rebote Dios santo No lo puedo creer Déjame volver Rápido Definitivamente He intentado hacer Las cosas demasiado Rápido Nunca ha sido Mi perdición Es mentira Ahora Saltos largos Es una cosa Que existe Por Dios Ay Dios No Otra vez No Joder Dios ¿Por qué He ido Para atrás Si esa parte Siempre La he hecho igual Y solo funciona De una forma No me mire Yo sí Aquí no hay nadie No has visto nada Decirme cuál es La última estrella Secreta Es definitivamente Volver a hacer El plataformeo Que hemos hecho Al principio Porque estoy volviendo No estoy a lo que estoy Mientras tengo que hacer El camino De la vergüenza Este Hay una En el castillo Final Pero es que No me apetece O sea En ese plataformeo Hay alguna estrella En algún sitio Más chungo Todavía 129 Es un bonito Número Suponiendo Que la que esté En la galaxia De Bowser Tampoco sea Súper chunga No 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 puede ser No Tiene que haber Algún otro nivel Secreto Que nos hemos saltado Seguro Si no hay Nada más El plataformeo Ahí estaba puesto Ahí súper aposta Por Dios Rebota Mario O eso Ha cambiado La estructura Del nivel Es una posibilidad Va a ser mucho A ver Puñete a la estrella Del demonio Ven a mí Salta 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 Jope Si esta era fácil Ya lo he dicho A la primera Otra vez Sin lugar a dudas Vale Tercer Bowser Vamos Para allá Nah Esto era más fácil De lo que pensábamos Seguro que esa última estrella No nos va a dar problemas Tampoco Ni esta de ahora Seguro que son fáciles Ambas Como no hay barrancos En el tercer Bowser Para ponerla ¿Sabes? Dios Estas dos últimas estrellas Pueden ser cualquier cosa ¿Cómo demonios He conseguido hacer eso? No sabía ni que era una posibilidad Pues empezamos bien Moriré antes de llegar al jefe siquiera Esa es otra de las que mola hacer No hay miedo Que se note que no hay miedo Tú quita Hay que entrar con estilo a este Bowser Es la única manera Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Que se note que no tenemos miedo Hay una vida aquí atrás Acabo de recordar Pero no veo la estrella Vale Una cosa que no me gustan Son estas estrellas Que están aquí de decoración En el mapa No me gustaban originalmente Aunque no dije nada Por suerte parece que no hay nada En ellas Vale Parece más difícil De lo que a lo mejor es Porque Esa plataforma Tiene físicas turbias Que te hacen quedarte pegado A lo mejor es fácil ¿Las estrellas esas flotantes Son sólidas? Estoy seguro de que sí Pero por suerte No es por ahí Por donde hay que ir Me lo esperaba Que hubiera que haber ido por ahí De alguna forma extraña Haciendo algún plataformeo turbio Vayamos con calma De nuevo Este tipo de plataforma Extrañamente Es seguro Ahora Esto de aquí Está muy inclinado Pero Aún me quedaba pegado Estaba intentando ir por el borde Estaba intentando ir por el borde Pero creo que no hace falta Vamos a probar Pero como tenemos vidas infinitas No debería haber problema Creo que no hace falta ir por el borde Lo he hecho yo por si acaso Y creo que no hace falta Jope Increíble He conseguido la vida Con eso me vale Esta era de prueba Pequeñas victorias Acepta las pequeñas victorias Pero Dios Se está haciendo tarde Debería cenar en algún momento del día Pero me faltan dos estrellas No puedo dejarlo ya Ya estoy Demasiado comprometido El momento de haberlo dejado Hubiera sido que teníamos 125 estrellas Ahí todavía tenía sentido dejarlo Ahora ya estamos demasiado metidos Hay que terminar esto ahora A ver Si me paro no pasa nada Aquí si me paro tampoco pasa nada Aquí que está todavía más inclinado Si me paro sí que pasa algo Vale Entendido No puedo quedarme parado Es lo único Entonces sí que tendré que ir por el borde O simplemente con tener aquí movimiento Lo hemos intentado Me ha fallado el ángulo Pero creo que esa es la idea Dios La cámara no me va a ayudar a hacer esto Pero Orden de botones Equivocado Y me pica la frente ¿Qué mierdas hago? ¡Aaah! Ahora Madre mía La velocidad del tocino Ahí va Casi ¿Cómo calcular ese ángulo? No lo sé Uh El fuego Gracias por la vida Y si Esto a lo mejor tenía más sentido ¿No? Ahora Calcular el ángulo Porque necesito velocidad Así que voy a hacer un salto largo Era fácil Simplemente como esa plataforma Tiene físicas especiales Con ir para adelante Aunque me meta un poco En la cuesta inclinada No pasaba nada Guay Guay No era tan difícil No era tan difícil Parecía más de lo que era Y ahora voy Ok Hay una forma rápida de bajar ¿De verdad tenemos que hacer esto? Oh poderoso árbol Cuéntame tus secretos Ay hijo de perrilla Justo Había dicho yo antes Que parecía que encima Eso es encima De la De la De la tubería Parecía como que a lo mejor Desde la tubería Se podría llegar a donde está el Yoshi Pero no la coña Es que a lo mejor Desde la tubería Vale no Dos posibilidades A lo mejor desde la tubería Se puede llegar a la estrella O a lo mejor Tengo que llegar al final Y hacer saltos laterales En esa pared Para ir por arriba Esa es la segunda posibilidad Y más probable Primera posibilidad Desde la tubería A lo mejor puedo hacer parkour Pero dios Otra vez aquí Otra vez no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera posibilidad Es una más interesante Pero menos probable La segunda posibilidad Parece La más probable Pero al fin y al cabo Tengo que completar el nivel Otra vez Y eso es prácticamente todo A menos la primera parte La tienes dominada Sí Dominadísima Esto está siendo Todo de casualidad Vale Recordemos No hacer salto lateral Que aquí me gusta mucho Hacer salto lateral Au ¿Y ahora es cuando? No entres en la tubería Ojalá la cámara no fastidiara Pero Mira Estaba pensando Que como hay paredes invisibles La pared invisible También hubiera sido sólida Desde dentro No es sólida desde dentro Es una pared invisible Sólida desde fuera Solo Aún así como estorbaba La cámara Me había dado esa impresión Que podía aprovechar Esas paredes invisibles A mi favor Para rebotar en ellas Y a lo mejor Llegar hasta arriba Creo que entonces No puedo Usar Creo que tengo que hacer El nivel entero Otra vez He intentado aprovecharme De la pared invisible Pero no No sabía que podían hacerla Solamente semi-sólida Sólida desde un lado ¿Por qué tanto odio? Ah, da la impresión Como de que se pudiera llegar Pero creo que no puedo Llegar tan fácilmente La quito aquí De verdad no me hace Ningún favor Está demasiado alto Está demasiado alto Y Yoshi está Ahí arriba Pero Ah, porras Si podía hacer un triple salto Tal vez Pero no veo que haya espacio Y la cámara Ahí me va a joder Así que hagamos Lo normal Que es lo peor Que puede pasar Una vez que le pillas El truco A una Riesgo de lamentar Mis palabras Creo que podemos hacerlo Siempre que no tenga que hacer Triples saltos Claro Me he tirado mucho al borde Como siempre No te quises Mario La vida es un recurso Acepta el dolor Con tal de llegar Ligeramente antes La primera parte Más o menos La he pillado Me tiene que salir Pero Puede Uh El poder del árbol Ya empezamos La cantidad de tiempo Que perdí aquí Fue increíble La primera vez Oye ¿Me lo parece solamente a mí? ¿O ha cambiado La iluminación De este nivel? ¿No está más claro Ahora? ¿Me estoy volviendo loco? Creo que me estoy volviendo loco Desoficial Has perdido El juicio Vale No sé Me da la impresión Como que hay menos Sombras Yo que sí Movidas mías Eh Vaya Ya empezamos Cuidado con el Goomba Ay Poquitín Venga Así estaba bajando Estaba ya encima Oye Esto era una vida ¿No? Ya que estoy La podía coger A lo mejor A lo mejor La cámara Desde atrás No es la mejor idea Pero antes Me ha salido así Así que no Cambiemos Lo primero Lo primero es lo primero Recula para atrás Para tener espacio Vale Y ahora Fácil Fácil Deja Ok Weh Casi Estoy avanzando Hacia atrás Por lo menos lo has intentado Que no se diga que no lo has intentado Ahora no me sale Lo de hacer el triple salto De la misma plataforma Ahí ni has saltado Se ha visto que no has saltado No sé a quién intentas engañar La percepción de profundidad Pero sé que no iba a morir Aunque a estas alturas casi hubiera sido mejor morir Eso tengo que hacerlo de lado No sé por qué he seguido de frente Estaba Estaba atentando a la suerte mucho ya ¡Weeey! ¡Weeey! Bien Pues otra vez más Porque como no hemos visto esta parte nunca ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Esa parte no puedo fallar La... Que ya la hacía... Que ya la hacía bien Estoy súper de lado ahora ¡Joder! Pero bueno... ¡Apunta un poco! Se me está yendo ahora para los lados No puedo quedarme atascado en la zona del principio otra vez Por favor No Ya habíamos pasado esto Increíble Sí, la música no ayuda es extraña A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Inspección de mantequilla en zapatos ¿Qué te he dicho de guardarte la mantequilla en los zapatos? ¡Jope! Tan cerca pero tan lejos Por Dios No esperaba tener que volver para acá Digo, por lo menos una vez que superar esto una vez Por eso tuve tanta paciencia No hay que volver Pero si hay que volver Por supuesto que hay que volver ¿Cómo no va a haber que volver? Eso me pasa por pensar Que aquí hay que hacer las cosas una vez y ya está Y que todo iba a salir de verdad de deporte Lo que quiero decir con todo esto Joder Es que la culpa la tiene la sociedad Y por eso no consigo las estrellas Vale, esta vez no pongas cámaras de mierda Al final, por favor Y con eso lo tenemos controlado ¿Fácil? Fácil y sencillo Gracias a Dios Acá esto tiene dos bloques de ancho Como pongo la cámara de zapatos Necesito la profundidad Hijo de perrilla Tanto pa' eso Me podría haber caído la primera vez Y ya no hubiéramos tardado tanto Puedo dejarlo cuando quiera Si está conseguida Creo que sé cómo se hace Creo Básicamente el desafío es A lo mejor has hecho el plataformero este Por casualidad la primera vez Hazlo otra vez Creo que esa es la coña Creo que simplemente no hay que buscar otro camino Creo que no es el camino imaginario Que me he inventado yo la primera vez Creo que simplemente llega al final otra vez Pero luego es unos cuantos saltos tontunos Ahí al final y ya está Eso es todo, eso es todo Eso es todo, amigos Lo cual es tan fácil que puedo Definitivamente hacer este plataformeo Mientras hablo No hay ningún tipo de conflicto Entre hacer una cosa y la otra Porque esto es muy fácil Todo Y definitivamente no puede haber ningún tipo de problema Para la hora de hacerlo Como por ejemplo aquí Borras ¿Cuánto tiempo tardé en conseguir la primera estrella? ¿Una hora? Por lo menos creo que para conseguir esta voy a tardar menos Creo Pero es que no es fácil Pero es que no es fácil Aún así creo que fue más difícil el nivel del tobogán Hacer el salto ese Entre las dos Cosas estas de metal Me resulta más incómodo Que lo que me pide hacer esta estrella Honestamente Por ahora No es que le pillas el truquillo Por lo menos llego hasta aquí arriba De forma bastante consistente Bastante No es una Por si acaso No es una vida de estas que te siguen No va a ser demasiado fácil Había algunas estrellas bastante cabronías En esto Estoy empezando el salto Cuando me ha salido a mí de los huevos Un segundo Lo del tobogán es retorcido Solamente hay que saber que Pasar de él es mejor ¿O te refieres a lo de la arena? El de la arena era chungo A ver ¿Qué haría el zorro? Esperarse un ciclo más para empezar Y después Fácil Lo he empezado un poco pronto Pero aún así funcionó Tú Necesito que te mueras O sea caso Y ahora Practiquemos engancharse a las cosas Y practiquemos el salto triple en zona reducida No ha funcionado Esto Vamos No sabía ni que se podía hacer O sea, me lo he inventado ahora Bueno, ahora Cuando lo hice originalmente Yo ¿Sabes cuál va a ser lo peor de todo eso? Oh Dios Creo que sé Creo que sé cuál es el problema de esta estrella Creo que el tejado es deslizante Creo que el tejado es deslizante Ok La última parte es fácil Pero da miedo Por favor No seas tejado deslizante No habéis engrasado Es deslizante Por supuesto que es deslizante ¿Cómo no iba a ser deslizante? Hijos de perrilla Experimento Menos mal que he probado antes de comprometerme Pero es que me empiezo a ver venir las putadillas No, esta vez no satanás Hijo de puta Esta vez sí satanás Por los putos pelos Se ha empezado a girar Y el giro ese Tenía que haber seguido haciendo pataditas En lugar de deslizarme Tenía que haber seguido contrarrestando Hasta el último momento Pensaba que lo tenía Pensaba que el ángulo era bueno Pero el ángulo nunca es bueno Da igual Porque voy a volver a la primera Ya verás A la primera A ver Por ahora No, si al final Esto te acaba metiendo en la cabeza Cómo hacer el plataformeo O sea que A base de prueba error Te acostumbras Lo único es que no tengo monedas Otro salto Otra caída podría ser mortal Pero por lo demás Estaba conseguida No me joda Por Dios Si me muero con la tubería Sí que cojo a pepino Tengo hasta los tiempos Casi cogidos Todavía no del todo Un ciclo más Un ciclo más Un ciclo más Bajando la plataforma De hecho No hace falta que la plataforma Esté arriba del todo Con que esté bajando Ya voy a tener más altura Que la otra plataforma Porque estoy intentando hacerlo En el punto más ácido Con estar descendiendo Ya vale El descenso dura mucho Ah No hacía falta que intentara Rizar tanto el rizo Qué tontería Árbol No funciona el árbol Ahora Un intento legal más Si no voy a volver A la parte de arriba Porque ya estábamos ahí De sobra Porque mi segundo salto Ha sido Más alto esa vez ¿Hay algún frame En el que se hace Ese segundo salto Extrañamente es más alto? No puedo fallar La primera parte Por favor Esto es vergonzoso ya Y tenía que haber Conseguido esa estrella Santa madre de Dios Oye Una pregunta tonta Si consigo Las 130 estrellas ¿Y derroto a Bowser? ¿Ocurre algo nuevo? Tal vez debería intentarlo Técnicamente no En el Mario Era el final bueno Si conseguían las 120 estrellas No es el mismo caso Ah por Dios Aunque no me acuerdo Que cambiaba Creo que cambiaba La tarta del final Puede ser En el Mario 64 Si conseguía la 120 O no Pero aquí no había tarta Simplemente me han devuelto Al mundo Pero de noche El pingüino también cambiaba Pero eso era por tener 120 estrellas De hecho me he dado cuenta Antes de cargar el mod En la pantalla En la pantalla esta Te salen los mundos Originales Del Mario 64 Y el pingüino Y el pingüino Estaba ya grande Porque tenía 120 Hasta aquí sin problema Así que no sé Si habrá algo Por 130 La vida Aunque bueno El problema no son las vidas El problema es Mis riñones Es que me caigo para abajo No pero me refiero al pingüino En los niveles Del Mario 64 Original No el pingüino Que había En la caja de juguetes Aunque a lo mejor Funciona igual No lo sé Por favor No tengo pillado Este todavía Aún Sin prisa A ver Nueva teoría Ahora Más fácil Aún así lo he hecho Un poco pronto Esa moneda Se puede ir Al infierno Lo que me respeta Por favor Los saltos Ok Esto todavía No sé muy bien Cómo lo hago Un poco de casualidad Pero una vez que hago El triple salto Esto está garantizado Con el triple salto Tengo la altura necesaria Siempre Pues acaso Esa parte es fácil Pero sí que siendo acojonante Creo que la forma más fácil De llegar aquí Es con el árbol Sin duda Oye Yoshi ¿Me dices algo nuevo Por tener la 129? Bla 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 Nueve estrellas No me dice lo mismo Vale Oye y aquí Te dicen que también Hay una estrella aquí Hidden Palace final También es parte Jo Esperaba que de alguna forma No lo fuera Aunque ya la hemos visto ahí Pero yo que sé Vale A ver No ha sido el mejor salto Del mundo A veces no quiere saltar Y eso es malo Me da igual Me da igual Hijo de Estaba Me la ha intentado hacer Me la ha intentado hacer Me lo ha intentado hacer Ah no sé si tengo activado El mod de pepino ¿Sabes? Siquiera Creo que no hubiera podido ponerlo No sé si lo tengo activado Espérate No, no tengo ni siquiera activado El mod de pepino Quería hacer el baile Porque Mario también puede hacer El baile al final Si tengo el mod activado Ni siquiera lo tengo activado No podía haber hecho chitos Ni aunque quisiera Algo que decir Yo sí No Esta tiene la misma frase Del principio Oh Bowser ha conseguido Las estrellas Yo creo que no Opciones de servidor Mods Aunque creo que tengo que reiniciar Para que esto de verdad Entre en efecto Un segundo Ahora sí Con esto me vale Ahora En el hub He cambiado la música Eh ¿Seguro? No No Que va Ah O te refieres a aquí Ahí Pues puede ser Ha cambiado la música Aquí Sí Creo que sí Seré Mario Pepino Un momento Es mi recompensa Por los 130 estrellas Ha cambiado la música Aquí Es la recompensa Seguramente Pero bueno Árbol Cuéntame tus secretos Me pregunto si yo Si diré algo nuevo Aunque Me va a decir Que no use tantos Chetos Mira que fácil es esto No sé cómo Os puede tener tantos problemas Ups Para llegar a los sitios Ups Sobre todo si salto mal Giro la cámara Siempre al revés Y por lo tanto Salto donde no era Ok Vale Borras Oye por cierto Nunca llegamos A la parte de arriba Del castillo ¿Qué es eso entonces? Le he dado a saltar Pero no lo ha querido Por Dios Mario Pino Necesito velocidad Si quiero saltar Ahí arriba Es el único problema Si quisiera usar Chetos Necesito impulso Oye ¿Las estrellas falsas? No puedo No puedo matar así A los enemigos Claro Tendría que ir Ahí ¿Cómo hacía? Ahí tengo que pegarles Con pepino ¿La estrella esa Se volverá azul también? Ah He hecho algo Y ahora no puedo correr No sé a qué le he tocado Sí mira La estrella no se mueve Pero es azul No Eh Problema Que no puedo correr Ups No puedo correr Le he tocado a algo Que a lo mejor Me desactiva el correr Y no sé a qué le he tocado Ah Con el cuadrado Puedes desactivarte el correr No lo sabía O lo que sería el botón B O Yo X O lo que sea La otra cosa Es el cañón Donde el todo Te da la estrella Ya Pero allí Ya hemos estado Y no llegamos Hasta arriba del todo A ver Se me olvida que tengo ahí un doble salto Pero aún así creo que no consigo suficiente altura Para poder llegar directamente Quería intentar a ver si podía De alguna forma De como llegar directamente Arriba Pero es demasiado Hay que correr demasiado Si conservara la inercia Podría saltar ahí Al final Pepino No es la solución a todos los problemas ¿Cómo es esto posible? Contaba con que sí Pero No calculo Maravilloso Me refiero a donde está la nave espacial Ah El cañón ese Para poder llegar a la Yo creo que se puede llegar A la cima de la colina Esa Pero no sé si vale para nada El modo de Pepino Puedo hacer que escale infinito No escala infinito Debería Pero no escala infinito Tiene un límite Por eso no Si fuera realmente como Pepino Podría escalar toda la pared Pero eso sería demasiado cheto No es el árbol Realmente tengo que mirar la torre Porque si no yo podría hacer así ¿Ves? Pero se cansa Ojalá no se cansara El caso es que quería a lo mejor Volver a hablar con Yoshi Por si me dice algo Pero no creo que me diga nada Realmente Te dice algo Si vuelves a hablar con Yoshi Es que no quiero volver a hacer esto Tres veces Necesito velocidad No sabe girar A lo mejor si consigo hacer giros muy cerrados Para coger velocidad Pero este es el giro más cerrado que puedo hacer No me ayuda Esto es lo más cerca que he podido estar Yo creo Si aquí pudiera venir con velocidad de alguna forma Para poder hacer el supersalto Vamos a ir a Bowser Vamos a ir a Bowser Total Hijo de perrilla Va, pues vamos a Bowser ya A ver si dice algo nuevo Porque tenemos todas estrellas Incluso las de mentira De hecho Si tuviéramos lo de las estrellas verdes Ah Tengo que mirar a ver Si a lo mejor puedo activar las estrellas verdes De alguna manera Porque se supone que también hay estrellas Del estilo de las que hemos hecho hoy Pero en los propios niveles No en los secretos Pero es Una actualización del mod Que creo que no está incluida Intento seguir las físicas De Mario normal Y esto no funciona así Ups Si solamente he puesto me pino Porque quería bailar Ahora he desactivado Correr Un momento No, no, no Sí, sí, sí Puedo activar y desactivar El poder correr Entendido Eso es bueno para algún plataformeo Tenía que haberlo aprovechado Lo de las verdes Me parece que no sé Si necesitas las 130 primeras O te lo dan cuando consigues Las 120 primeras También Pero es que Ese mod funciona distinto Porque no hay vidas Y puedes supuestamente Ir a todos los niveles Para empezar Desde el principio Tengo demasiada velocidad Anda Voy a hacer el boing Sin matar al enemigo A ver Bowser Podré llegar a Bowser Si quiera Con estas físicas O voy a tener que no ser Tan pepináceo Lo veo complicado Demasiada potencia No Es que me intento girar Para contrarrestar Y no ayuda Dejémoslo Soy demasiado rápido Es demasiado rápido Para estos niveles De hacer plataformeo De precisión Llamémoslo No No funciona Está la cosa muy mala Pero puedo hacer esto Podría haber empezado por ahí Si todo esto es que quería ir a por la vida ¿Qué está pasando? No tengo la vida ahora mismo Como en mi posición No me ha llegado a coger Demasiado rápido Es que no sé por qué No sé por qué me da la impresión Como cuando activo el mod de pepino La cámara gira en el sentido contrario La cámara gira en el mismo sentido Que gira siempre Pero debe ser que Por algún motivo Espero que gire al revés Iba a decir Porque en Pizza Tower Gira la cámara al revés No Porque Pizza Tower Es un juego en dos dimensiones No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me va por ahí Pero si voy ligeramente más lento Podríamos no tener un problema muy grave Quiero... Esto no ayuda Esto no ayuda Esta era de prueba Voy a intentar llegar con pepino Una vez Por lo menos Para eso vale desbloquear la velocidad No, ya no Pero eso es trampa Hay que ir con pepino Con tolaz de la ley Pero hacer la culada en el aire Me podrá ayudar A calcular A nivelar Regular la velocidad Esta parte va a ser entretenida ¡Ayú! ¡Oh, Dios! ¿Y esto me da velocidad a tope? ¡No! Frena Para Tranquilo Esta es la buena ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha metido un acelerón de la hostia? Sí, va todo lento Vale que acelerar más rápido pepino Pero eso es pasarse Yo controlo Sé lo que estoy haciendo El segundo salto es útil, la verdad Y la culaca Casi es un triple salto ¡No! ¡Uy! Ok, nada Fácil, fácil Pepino se maneja Muy fácil ¿Dónde va a parar? Anda, mira a esos enemigos Yo creo que los puedo matar saltando Normalmente no puedo Con pepino matar enemigos saltando Ok, Bowser Esta es la buena ¡Me cago en! Ay, no sé si la música ha cambiado Oye, ¿qué poder de estrellas te queda? Si tengo hasta las de mentira Te lo advertí, Mario Este misterioso mundo Me ha dado tanto poder Que incluso puedes ver mi piel brillando Con energía pura Pero esto me lo dijiste antes también Bla, bla, bla Te echaré en un momento y tal Y el mundo champiñón será mío Me parece correctísimo Ay, me llega a quitar vida No me he dado cuenta Vale Problemas de velocidad No, lo he desactivado sin querer Hay que hacerlo legal Espera un momento, Bowser La parte buena es que girar A girar no nos va a ganar Espera un momento Esto no funciona así ¡Adiós! Es más fácil ¡Chúpate esa! ¿Dónde está tu dios ahora? Eh, ¿qué estás haciendo Si no puedes derribar Esta plataforma Tenía que ser Mario 64 Así desde el principio Así se lanza bien a Bowser No, ¿cómo has conseguido Todas las 120 estrellas Y además 9 falsas? Eh, que le di a mis tropas Parece que realmente Has acabado con mi plan esta vez Aunque acuérdate Que esto no significa Que hayas visto lo último de mí Ya, pero por otra parte Puedo seguir bailando Tío, tenía que haber sido Siempre Bowser así Me cago en Espera, miniatura Todo completamente legal Pues... Y por si acaso también Ah, pero sigue siendo Un teletransporte turbio Ah, pensaba que a lo mejor Habría algo nuevo aquí Lo has hecho mal He salvado al mundo El reino de champiñones Etcétera De los terroristas Ah, de los terrores de Bowser Había leído terroristas Y digo Espérate un momento ¿Cuándo? Eh Tenemos que agradecértelo De nuevo Mario Sigue buscando el resto De las estrellas No, la frase es la misma Lástima No dice nada nuevo No hay nada nuevo Aparentemente Por tenerlas 130 Que no 120 No quieres dejarme pasar Que no dice ¡Ah! No debería Poder estar aquí Es de mentira Es todo mentira Hemos sido engañado Aquí no hay nada Me han cambiado El castillo Ya que técnicamente No debería poder pasar Pero bueno Pepinolesua Apoya todo ¡Uy! ¡Ay Dios! El cañón es de verdad Curiosamente En el mundo falso Este de noche Ah, y hay una vida ¿Cómo esperan Que llegue aquí Normalmente? Anda, mira Mips está fuera De su celda Vamos a golizmear Que ya de verdad Se ha terminado esto De nuevo Si no encuentro La forma de poder Hacer las estrellas verdes También Maravilloso ¡Eh! Vete de mi tejado Eres demasiado pesado Lo... Hundirás Calla Ah, eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Nunca hablamos Con el toad este Que está aquí A tomar por saco De lejos ¿Verdad? ¿Y qué pasa Si me van a las estrellas Con la 130 Aquí? No sé Estoy pensando Si a lo mejor Hay algo De verdad Joder Me cuesta hablar Con Pepín Mamá Mario Este es un sitio Ah, sí Creo que sí Hablé contigo ¡Ah, no! Hemos sido engañados Otra vez Me han devuelto aquí No Quiero salir Quiero salir De aquí He saltado Pero No le apetecía Joder La cuesta esa No me deja saltar Mario Pepino No me falles Por Dios Sí Se parece esto Mucho al Hidden Palace Ah ¡Ay, Dios! Intentar matar a ese Goomba Es mi perdición Otra vez Vale Hemos vuelto a De Lía Se acabó Bolo que se daba Acabo de recordar Cosas que no debería recordar Cosas que son mejor olvidar Pero aún me queda Una cuenta pendiente ¡Ah! Porque ahí Me choco Esto nunca llegamos a subir ¿Qué quiere decir eso? Ah, porras Y hay una gorra De volar O sea que Más claro agua Ah, Toad ¿Quién ha puesto Ahí esa esquina? Está tan cerca Pero tan lejos Es mi recompensa Final Dos intentos más Es la estrella 131 Si es que está ahí Si es que llega No Es mentira Seguro que se puede No Ahora llego más bajo Ahora no Antes Había un par de veces Es que Básicamente Había llegado ¿Sabes qué? Creo que esto está siendo muy Estoy pensando Voy a parar la grabación Pero continuar haciéndolo Y digo Lo pongo en pausa Y lo vuelvo a reanudar Cuando llegue Claro Pero es que cuando llegue Ya habré llegado No va a mostrar La parte En la que llego Así que A lo mejor Edito el vídeo Aunque no se repita Si es que está ahí Y muestro solamente La parte cuando llegamos Es que se tiene que poder llegar O eso O me spoilearé en el chat Si se puede llegar o no Pero claro La gente No usa el mod de pepino No sabe si se puede llegar O no se puede llegar Se tiene que poder Volver a entrar ahí Porque habrá Tiene que haber alguna forma De volver a coger esa gorra Pero a lo mejor Lo edito Sin que sirva de precedente Esta es la buena Necesitaba 5 segundos Para concentrarme Para la victoria Casi Tengo el método El método está claro El método funciona Aún pese a que no hemos llegado nunca Pero está claro que funciona ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está mi fuste? Usemos la cabeza de Todd Para saltar ligeramente más alto Todo el mundo sabe Que es la clave ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? No me creísteis Pero era la clave La clave No he tardado tanto Después de haber dicho Que a lo mejor Ay Dios ¿Por qué hago estas cosas? Has encontrado La entrada secreta Al mirador ¿Y? Luego cogemos La gorra Pero Ah La gorra ¿Esto es posible? Bueno Técnicamente Claro que es posible Pero Hijo de Haciendo las cosas al revés Técnicamente Podría haber conseguido Ya digo Solamente con Pepino Haber conseguido La gorra de volar Antes de tiempo Pero Hijo de perrilla Es Qué mamonacos Es al revés Yo pensaba Que esto No se podía hacer Una tubería Que te lleve A otro nivel Pensaba Que a lo mejor A lo mejor Es que la gorra De volar Técnicamente Era parte De este nivel Misteriosamente No Qué extraño Qué turbio No sabía Que eso era una cosa Que se podía hacer Entradas secretas Técnicamente Claro que puede haber Entradas secretas Al nivel Lo que pasa Es que lo han hecho Al revés Que hay una salida Secreta del nivel Ja Jo tío Pero bueno He conseguido llegar De forma legal De la única forma En la que realmente Se puede hacer esto Pepino No puede hacer Triples saltos Eso es un problema Pero bueno Demos una vuelta Por lo menos De reconocimiento Aunque ya no creo Que aquí haya nada Aunque bueno Sí Técnicamente Si ahora me voy Al cañón Hay una vida Arriba del Arriba del castillo Me parece Tendrían que haberme Dado una estrella Además Por hacer eso Todo el mundo Lo sabe O vidas infinitas Como en el Mario 64 Uy Guau Aún así Cuesta llegar A esa vida ¿Cómo demonios Quieren que lo haga? Es mi siguiente desafío Venga Otras dos horitas más Pero bueno Sí Podemos Dar una vuelta Con esto Aunque no valga Para nada Hay paredes invisibles Como es normal Vale Pues eso es Todo Eso es Todo Eso es Todo Amigos Ha merecido la pena Puede Bailemos En el árbol Jaya Ay Dios Que no soy pepino Mal Me parece muy mal Un segundo Ahora sí Se acabó Nos vemos en el Mañana Mañana hay persona Y solo hay persona Ya no hay más Mario Por ahora Así que Hasta que a lo mejor Haya que conseguir Pepino Estrellas Verdes Intentad a ver Si hay una posibilidad Razonable Y si no Pues ya veremos Venga Se acabó Adiós Botón equivocado Joder